¿Qué tal? Gente, bienvenido todo el mundo a Visage y bienvenidos al episodio 1 de esta nueva serie, gente. Bueno, Visage, jueguecito de terror que la verdad que da bastante, pero que bastante cague, ya lo vais a ver. Tiene una historia bastante profunda detrás de él. Sé que os va a llamar mucho la atención la duración de este vídeo, es increíble, o sea, 3 horitas, nada más ni nada menos. Básicamente, gente, fue el primer capítulo que toqué de Visage, lo toqué de nuevas, o sea, no sabía nada del juego. Y tardé mucho, pero que mucho, en completar el primer capítulo, que en este caso os traigo el capítulo de Dolores completo. Son 3, pues en este caso os traigo el de Dolores completo, ya digo. Estuve dando vueltas por la casa mucho, pero que mucho tiempo, pegándome muy buenos sustos. Os vais a ver además a lo largo del vídeo que el tema paranormal, el tema miedo, el tema sustos va como increchendo, o sea, va aumentando, va subiendo. Según avancemos en el capítulo, va aumentando el terror, el miedo, los sustos y demás historias. La verdad que es un juego que está muy bien, que me ha sorprendido mucho, pero dado lo que tardé en completar este primer episodio, os lo he dejado en estas 3 horitas que bastante he podido recortar. La verdad que he recortado lo máximo que he podido, pero aún así se ha quedado en estas 3 horitas de vídeo. Os tengo que traer también capítulo 2, que sería el capítulo de Lucy, y capítulo 3, que sería el de Rakan, si no me equivoco que se llama. Eso los veréis un poquito más adelante y no creo que sean tan largos como este primero, porque ya digo que ya le cogí la práctica y me costaba menos avanzar. Y luego se vendrá, por cierto, un capítulo 4 especial que nos mostrará el auténtico final del juego. Pero no quiero adelantar acontecimientos, disfrutad de este capítulo 1, que la verdad que está muy bien, ya os aseguro que tiene momentos muy buenos, unos buenos sustos, momentos sobrecogedores y demás. La verdad que el juego está súper bien. Y nada, os dejo que le echéis este primer vistazo por aquí, a ver qué os parece. Y nada, en la descripción os estoy dejando también, como de costumbre, mi canal de Twitch. Hay poco más, people. Visage, capítulo 1, dolores completo. Espero que os guste. Visage es difícil, la paciencia, la investigación es activa, y la buena gestión de los recursos serán tus aliadas. Buena suerte. ¡Oh! Ah, que sale un vídeo y todo. SatSquare Studio presenta... Y van a sacar también el Allison Road, que tenía muy buena pinta ese juego, tío. El Allison Road, macho. De momento fluido, vale. A ver si sigue así. Tenemos una pistola. Y alguien llorando. Hostia, hay una señora ahí atada, ¿eh? La ruleta rusa le va a hacer a la señora. ¡Ah, y hay otro ahí, al lado! Le veo. Hay otro señor ahí también. La ruleta rusa, que sí. Ah, pues no. ¿Cómo le va a hacer eso, no? Yo me diría que sí, pero no. ¡Sí! Pero no. ¿Puedo mirar alrededor? No. No voy a spoilear. No, no, por favor. Por favor, no spoilees, señor. Madre mía, pero... ¿Qué pasa aquí? Ah, ha cargado cuatro balas. Ah, vale, ya está cargando el resto. Madre mía, se toma su tiempo el señor, ¿eh? Venga, déjale que se tome su tiempo. Venga, sirve. Queazo de revólver tiene el tío, ¿eh? Hay dos personas aquí. Alguien va a morir. Señora number one. Ah, que arena bendita, pero qué cojones. Ah, hay más gente. Hay tres personas. Qué cojones. No, piedad no tiene tampoco, ¿eh? ¡Hala, que eso era una niña, tío! Ah, muy bien. Muy bien. Mata a tres personas y se pega un tiro. Maravilloso. Visage. Ah, que sigue la vaina. Me creía que iba a empezar ya. Bueno, tiene pinta de que empezamos aquí, ¿no? Tiene toda la pinta, sí. Creo que hay un charco de sangre. ¿Qué estás en el limbo ahora o algo así? Por haber matado a tres personas. La madre que lo parió, tío. La madre que lo parió. Hola. Venga. Vamos, cojos. Y aquí estamos, en una casita. Muy bien. ¡Ay, me cago en tu puta madre! Por el izquierdo. ¿Sí? Hola, Twain. Es Rose, tu vecindad. Sé que es tarde. Y sé que tendré que ser un poco ansiosa sobre las pequeñas cosas. Me apropió por eso, pero me siento un poco preocupada. No te he visto en tu casa en tres semanas. ¿Es todo bien? ¿Puedes llamarme solo para que te dé cuenta? Bien. Bye, bye. ¿No puedo colgar? Bye, bye. Venga, hasta luego. Un momento. ¿Subtítulos sí, por favor? Por favor. ¿Eh? ¿Me dices algo más? Cómete una mierda Vale, pues aquí estamos con visaje Con el buen visaje Era Está diciendo que es tu vecina Y que lleva tres días sin veros Salir, que si la puedes llamar Ah, vale, vale, vale Perfecto Pues por lo menos nos hemos enterado de la vaina Necesitas una llave Con un pequeño espejo Por dura Si permaneces demasiado tiempo en la oscuridad Por ejemplo, tu gordura disminuirá Aparece representada con el icono de un cerebro En la esquina inferior izquierda de la pantalla Si puedes ver el cerebro con claridad Tu gordura está peligrosamente baja y ocurrirán eventos peligrosos El icono de la nube roja aparece cuando te encuentras En una situación estresante Lo cual reducirá tu gordura Muy bien ¿Por qué no va la luz? No va la luz Puedes colocar una vela Vamos a ir dando luces Que no me fío Hostias Ah, estupendo Los eventos paranormales se producen de forma aleatoria a lo largo del juego Aprende a identificarlos ya que entorpecerán tu progreso y reducirán enormemente tu gordura Tu nivel de gordura también afecta el número de eventos paranormales que se producirán O sea, menos gordura, más fasmofobia, ¿no? Esto Venga, va ¿Pero qué dices tú? Mira, una bombilla Puedes sustituir bombillas rotas o reparar lámparas con las bombillas Ah Vale, vale, vale Mira, las llaves ¿Quieres coger este objeto? Empezarás un capítulo No, 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 no Espérate, espérate Espérate Vamos a cambiar la bombilla Ahí No, yo creo que tendré que coger la llave sí o sí, ¿no? No creo que haya mucho que explorar Si no la cojo Aquí puedes colocar una vela Y hay un... este Existen dos tipos de objetos, clave y dinámicos Los dinámicos se guardan cuando sea posible en el inventario dinámico y suelen ser desechables Los claves son importantes, imprescindibles para tu progreso y se guardan en el inventario clave ¿Qué es lo que pone aquí? Has encontrado una nota A ver ¿Buscas la llave del garaje? Seguro que está en el bolsillo de tus vaqueros en el cuarto de la colada, como siempre Ya me darán las gracias luego, cariño ¡Hola, cariño! Ah, que se guarda la nota ¿Qué hago? Cojo la llave ¡Uy, qué susto me ha dado el reloj, chaval! Digo, ¿qué coño? ¿Hay una cola de un gato ahí? Pestaña ¿Cómo pestaña? Mantener, abrir inventario Es que hay controles que no me sé, claro Voy a coger la llave ¿Qué quieres que te diga? Es que... es que voy a coger la llave Antes de que me salga un monstruo ¿Qué saldrá aquí? ¿Qué tipo de... hostia Venga, va, sí, dámela Dámela ya Has encontrado una llave con un pequeño espejo Guardatela Capítulo de dolores Un sueño retorcido Vale Necesitas la llave del sótano Esto se abre, no tiene nada Anda, otra bombilla Gizmi, gizmi ¿Me la puedo guardar? Mira, ¿y esto? Las velas son luces fijas Que pueden encenderse con un mechero Si mueres una vela encendida Se apagará Duran mucho tiempo encendidas Y son fuentes de luz Que te ayudarán a incrementar tu cordura Vale Me la voy a llevar para arriba Por si acaso No vaya a ser que tengamos un disgusto No veo nada a ti No veo nada Déjala ir, ¿puedes? 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 Coño, ¿cómo la suelto? No la puedo soltar O yo no sé hacerlo No puedo coger nada Que la quiero soltar, por favor Suéltala ¿Cómo se suelta? No, no sé cómo se suelta ¿No hay por aquí para ponerla? Ponla ahí Ahí Me sirve Vale, aquí tenemos luces puestas ¿Y esta qué pasa? ¿Que no funciona o es que está apagada? ¿Ves? ¡Ay! Esta debe estar que no funciona, ¿no? No se abre ¡Eh, eh, eh! Que me sube la cordura Las pastillas se ayudan a recuperar cordura Son imprescindibles para tu supervivencia La única opción viable para recuperar cordura Cuando se encuentra peligrosamente baja Vale, llevo una en cada mano Pero lo que no sé Es como hago para guardármela Ah, vale, 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 vale Eso ya me gusta más ¿Esto qué pasa? Que lo puedo... Ah, que se abre así Rollo dinámico con el... Con el ratón Vale ¿Esto qué son? Más pastillacas No parece que haya nada útil ahí, eh Espera, ciérralo ¡Qué guapo! Se abre así, dinámico con el ratón, tío Algo aquí que me interese En principio no Esto no lo puedo encender No, pero ponla, ponla ¡Ponla! Está la luz Si no nos volvemos crazies ¿Esto no se abre? Ah, sí que se abre, sí Ahí puedes colocar una vela De momento nada ¿Esto qué coño es? ¡Oh, qué glico! ¡Tíralo, tíralo! ¡Tíralo a la verga! ¡Que no lo quiero yo esto! ¿Cómo lo tiro? No sé cómo se tiran los objetos, eh No sé cómo es para tirarlas, eh Ahí Sirve ¡Oh! ¡Una llave! ¡Anda, amigo! ¡Dámela! Hay que examinarlo todo, tío Hay que examinarlo todo muy bien Por aquí no veo un ciruelo, macho No veo un ciruelo Ahí, ahí, ahí Ahora, ahora ¡Hostia! ¡Una caja fuerte, chacho! Vámonos, vámonos No me interesa He visto un Bajinesil por ahí Sin ser otro ¡Anda, qué! Venga, abre, 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 abre ¡Madre mía, el oso! Pero, ¿por qué? ¿Por qué? Ahí Vamos a la luz Ahí podemos poner una vela Cierra un momento A ver Para ir para acá ¿Este armario lo puedo abrir? Ah, pues sí que puedo, sí ¡Ya! No me acordaba ya de esto Pero vamos que ¡Ay, tus muertos! Sí, hombre ¿Por qué tienen unas casas tan creepy Esta gente, tío? Yo es que no lo entiendo, eh ¡Oh, un osito de peluche! ¡Qué bonito! No sé para qué coño sirve, la verdad ¿Qué es esto? ¡Ah, una mariquita! Un trenecito de juguete ¡Oh, la puta madre! ¡Qué susto me ha dado! Esto se abre Y tenemos Un monstruo Verás Ah, pues no Un poquito Libro Muecos por ahí ¡Oh! ¿Qué? ¿Qué me estás contando? No hay nada Ni una bombilla Así Algo interesante, coño ¡Buah! Que se abre para afuera Coño Abre ¡Hostia! El armario ¿Sabes? ¡Hostia! Un armario Con dos salidas Pero qué cojones Nunca he visto eso Yo creo, eh No, no, no No apagues No apagues Déjate Esto también se abre No tenemos nada No tenemos nada Vale A ver Cajón número uno No tenemos nada Cajón número dos Tenemos aquí ¿Esto qué es? Parece Johnny Walker ¡Ojo! ¿Eh? Aquí tenemos Un montón de nada Un montón de nada Aquí abre el del medio Para que haya un montón de nada ¡Ah! ¡El mechero! ¡Hostia! Pues no sabía que era un mechero Pequeña fuente de luz Que puedes utilizar Para explorar la casa Duró un periodo corto de tiempo No previene la acumulación de estrés Estar mucho tiempo en la oscuridad Con el mechero encendido Reduce tu cordura Sirve para encender velas Vale Sirve Llevaba en el inventario yo Ah, llevo una bombilla Ahí, gilipollas Estoy ¡Hala! Todos los cajones, chaval Nada 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 ¡Eh! ¿Qué es esto? ¿Qué coño es esto? ¿Qué coño es esto? ¿Qué coño es? Fuera 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 Y fuera tantos cajones Para que no haya nadie ¿Qué? ¿El bolso lo puedo abrir o algo? ¡Ay! La lío Tiene pinta, ¿no? Ah, lo puedo girar así también Carlos Tal No, no tiene pinta de que sea mucho Tenemos aquí Y esa luz Mira, pastillacas Guardatelas ¿Cómo hago para...? Ahí ¡Coño! Los controles me rayan un poco Rata y la vela Un armario muy abierto ¡Anda! ¡Anda! No se gasta el mechero Quiero entender, ¿no? Sí Ah, mira Si vuelvo a estar aquí ¿Qué hay? ¿Para acá qué hay? Una muñeca ¿Qué cara más creepy tiene la muñeca, no? ¡Muñeco, muñeco! Estoy escuchando pasos A ver Está la luz Hay luz ¿Qué? ¿El cajones? ¿No se abre ninguno? Uy, qué raro Puerta, si se abre Yo es que lo... ¡Uy! ¡Qué susto, Madala! Hostia, que me creía que eran dos patas ¡Me cago en los muertos que parieron! Vale, 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 vale Vale, vale, que sí, que sí Las doce, venga Venga, las doce Las doce en Canarias Yo me alegro, ¿eh? ¿Dónde hay esa luz en esta puta habitación? Bueno, ahí hay más Pero no llego, ¿verdad? Da miedo abrir estos armarios, tío A salir de aquí el party, ¿sabes? Vale, de momento nada más Ese es el baño de antes Esto sí que lo voy a abrir Armaridos, tío Toda la casa llena de armarios Es que flipa ¿Qué tengo que hacer, tío? Vigila que se gasta Se gasta, dura poco, además Ah, pues lo apagamos, lo apagamos ¿Qué ha sido eso? ¡Qué miedo, ¿no? Pues creo que la llave que he cogido Es por una puerta de por aquí, ¿no? Me parece ¡Oh! Libertad Para mí Ya podrás volar de nuevo ¿Dónde he encontrado? He encontrado la puerta La he encontrado antes, sí Mira, otro armario A ver ¿Qué tenés para mí? Ábrete, ábrete, ábrete No te darás el remolón A ver Pero no hay nada Una linterna estaría bien, ¿eh? Necesitas una llave Con un pequeño espejo Por la que tengo No Esta puerta no está cerrada Ah, que ya la he abierto No, sí, hombre Vamos a poner aquí Ahí Pon la vela ahí Ahí ¿Cómo la pongo? Ponla ahí, coño Mírale Ahí Sí, me gusta Apaga el mechero Anda ¿Y esto qué pasa? ¿Que no funciona? Sé que lo parió Puedo cambiar esta bombillaca No puedes usarlo aquí Ni aquí tampoco Nada, guárdala Necesitas una llave Con un pequeño espejo Sí, pero Ya está, ¿no? Si la tengo Ahí Ah, ya no Ya no la voy a usar más Ya la he gastado Pero si estoy En el mismo lado No entiendo Pero no entiendo ¿Qué he hecho en esta habitación? O sea ¿Qué hay aquí? No hay nada Esto no lo puedo abrir No he hecho nada En esta habitación Tía, que mal rollo Me ha dado el espejito ¿Eh? ¿Y qué? ¿Puedo quitar mantas De por aquí? No No puedo No puedo Entrar ahí Ah Pero ¿Qué cojones? Magia Magia borrás Sala de progreso Contiene los objetos Que representan Tu progreso En el juego Estos objetos Se obtienen De diferentes formas Por ejemplo Al final de un capítulo Una vez recogido Estos objetos Aparecerán automáticamente En la sala de progreso Y no hay nada ¿No? Aparte de eso No hay nada más Tienes la llave Con un rayo Sí Es lo que estoy buscando ¿Qué es? Aquí abajo A lo mejor La llave es del garaje Pero la que tengo No es del garaje ¿No? Esta es de ¿Qué es? ¿De qué coño es esta llave? Y yo No lo sé De electricidad Creo que era ¿No? Algo así Empieza la fiesta ¿Qué dice? No me jodáis El espejo Por cierto ¿Qué coño ha pasado Con el espejo? Me pregunto yo Esto tampoco se abre El espejo Está aquí ¿No? Ay, ay, ay Míralo Ah, no No está el espejo ¿Qué es eso? ¿Eso es el espejo? Ay No, no Que da luz Por lo menos da luz Eh, otra llave Mía, mía Llave del sótano Vale, bien Avanzamos Avanzamos Poco a poco Madre, todos los pastillones Te comiste 10 pastillones Y no me diste ni mierda Da la luz Que no veo nada Puedo examinar las fotos De los niños Y de esas cosas Pero, eh A ver la cordura La vamos perdiendo Poco a poco No os riáis cabrones Os reís de mí Como sois así ¿Y? No hay No hay Ay, 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 ay Vale, vale Necesitas llave del sótano ¿Se abre para dónde? ¿Para afuera o para adentro? Para afuera Venga, ábrete, ábrete Ábrete, ábrete ¡Otro mechero! ¡Haz voy a dos manos, cabrones! Madre mía Pero ¿quién tiene una casa así, tío? O sea, me daría un poco de mal rollito Esta se abre para afuera Y estamos en la cocina ¿Me voy a guardar un mechero? ¿Para qué quiero tanto? De momento me lo guardo Espérate, espérate Voy a bajar aquí Voy a bajar aquí Guárdalo Sí, 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 sí Les perdonen Una vela Velas no tengo, ¿no? No Velas no tengo, tío Parece que funciona correctamente ¿Dónde está? ¿Dónde está el interruptor? ¡Ay! Que funciona correctamente ¿Eh? ¿Pero dónde? ¿Hay luz? ¡Madre mía! Estupendo, ¿eh? Maravilloso todo ¡Oh! Por lo menos esa funciona ¿Qué hago? ¿Miro primero... ¿En la cocina? ¿O bajo? ¿Qué decís? Tienes que pasar por todos lados Me da igual ¡No! No, no, perdón, perdón Que es que... Perdón, perdón Perdón No se abre Tío He escuchado Da luces, da luces Pero vamos Por todas partes No, el ruido es muy... Hay casi velas, ¿eh? ¿Dónde coño están las velas, tío? Otra muñeca creepy de esta ¿Y la otra? ¿Por qué no me ha dejado cogerla? ¿Dónde te ha dicho que está la llave del garaje? La verdad Estoy pensando en los monstruos que me van a salir Ah, en los vaqueros en el cuarto de la colada Me sirve Y el cuarto de la colada No debe estar muy lejos de la cocina Por norma general Sara Gates Ah, esto es las medidas Vale, vale Cuarto de la colada ¿Dónde está eso? Aquí Y los vaqueros Estos ¿No? No, esto no es un vaquero ¡Qué polla! Estos de aquí Estos de estos Tachán Sí, tachán ¿Pero dónde coño están los vaqueros? He hecho un ruido ¡Oh! ¡Qué ruido! Aquí dentro están los vaqueros Cuidado El mechero está casi vacío ¡Perdón! ¡Perdón! ¡Apágalo! No es necesario guardarlo ¡Oh! Se me ha ido la olla Tío ¡Ah! ¡Que lo abre él! ¡Que lo abre él! 400 de IQ Estoy empanado Entre que estoy pensando En lo que va a salir Y lo que no Los ruiditos raros Y todo No me concentro bien Macho Yo creo que tiene controles Así muy ¿Sabes? No es una vela ¿No? Dame la llave del garaje ¿Esto qué es? Un telescopio Y vaquera Aquí no hay nada Esto no hay nada Da la luz ¡Ah! Esto puedo desatascar La movida Esta Vale, 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 vale Y ahora podemos volver por aquí Tenemos atajo ¿Por qué te mareas? ¿Por qué te mareas? Ah, mira donde estamos Claro, claro, claro ¿Qué hago? ¿Voy a poner la llave? Yo creo que sí ¿No? Sean Peter Coño Lo reconozco Sean Peter Coño Abre, abre Abre, abre Abre Hasta adentro ¡Hostia! Clásico Un clásico Sí Puedo revisar el coche y todo Pero qué cipotes, tío Necesitas llave del garaje Pero si está abierto ¡Ay! Muertos ¡Qué susto! Una soga Mira, me la voy a atar ya Voy a ir haciéndolo Por ahí pintura Esto no lo puedo leer Una tira cómica ¡Ah! ¡Es un coleccionable! ¡Anda! Tía Me creía que era el llavero de una llave Eso Que cuelga de ahí ¡Ay, no! Necesitas llave del sótano Llave del sótano no la tengo, ¿no? Ah, sí Es esta, coño Cállate ¿Ves cómo ya estoy perdido? ¡Ah! ¡Fuck! 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 Parece que funciona correctamente Sí, ya lo veo No, no funciona correctamente ¿No? Desde luego que no Pues... No sé Voy a examinar el coche A ver qué pasa ¡Ahí la cordura! Evita permanecer en la oscuridad Ya, 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 ya Ya, ya, ya Ya, ya Ya, ya Ya lo sé Quita, coño Suelta esta vaina La puerta por donde la... ¿Qué ha salido? Vale Juego Me voy de aquí ¡Hombre! ¿Qué hace? ¡Hombre! 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 A ver, ¿qué podemos examinar aquí? Está... Está llorando un niño Por ahí, ¿eh? ¿Y qué puedo hacer? Si no puedo hacer nada, ¿no? ¡Hombre! ¡Hombre! No, no, por aquí, ¿eh? Que no, hombre Que no, que no Pero vamos a ver Vamos a ver Me tomo otra pastilla Tómate otra Tómate otra Este bote ya no tiene Yo creo ¡Mío! ¡Pero qué ruidos de mierda! ¡Corre a la luz! ¡Caroline! ¡Ay! ¡Que no hay luz En ningún lado ¡Uh! Tengo el cuello encogido Y todo, chaval Madre mía No podía estar esto Un poco más A ver ¡Oh! ¿Qué es eso? Tipote ¡Qué tontería de sitio! La virgen ¡Hombre! ¡Quita! ¡Una vela! ¡Oh, Dios mío! ¡No! No quería hacer eso En verdad Da mucho mal rollo Este juego, tío Sí, pero yo es que Esos eventos No los llegué a ver La otra vez Cuando lo probé La primera vez No veo nada, tronco ¡Madre mía! Pero, tío Está aquí la Hay la planta ¡Qué susto me ha dado! Mira, otro mechero No, dámelo Apágalo, apágalo Dame las pastillucas Hostia, tío Estoy casi a tope De tal, eh ¿Puedo abrir? Pero, coño Ábrelo, tío ¿Qué hace? Ah, mira lo que Pero, ¿por qué de repente La cordura ha dicho ¡Ey! No entiendo Los canales Desde luego Que no pasasteis A la TDT Creo que no Necesitas llave Del cuarto eléctrico ¡Sile! ¡Sile! Ah, solo la usas Una vez ¡Oh! Otro mechero WTF Si no me caben ya las cosas ¿Me quedó una pastilla? ¡Oh, tío! Me he petado ahora De cosas Virgen Mira, otro mechero Orbes Hay orbes, eh ¿No? Sí Pero, ¿what? Sube, sube Porque se ha encendido La tele El taburete Se ha guardado En el almacén ¿Qué taburete? ¿Qué habla? Una luz Una luz Abre, abre Corre, corre Corre Oh, fuck Una vela Una vela Oh, no la puedo coger ¡Ay! Tus muertos Que no la puedo coger Fuck Me estoy poniendo muy nervioso No indica nada Lo que abre la llave Pues espérate A ver, tú No Y tú No Esto es para la vela, ¿no? Y si yo puedo hacer así Puedo hacer así Y dejar la bombilla Esta por aquí Por el suelo Y déjala ahí Déjala ahí, déjala ahí un momento Dame esta velita Vamos a colocar aquí Ahora Hacemos el mecherito Y le damos candela Ahí está Llevo espacio Sí Guárdate Pero el bote este De pastillas Que llevo Como cambio de mano O sea Como hago el cambio de mano Este bote Ya no lo quiero Está vacío, ¿no? La bombillaca Madre mía El ruido Que hace la caldera Mira Mechero Pastillas Otra bombilla ¿Tengo espacio? No Bueno, la puedo llevar en la mano A las malas Dámela 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 Cámbiala por el mechero Un segundo Eh, puedo subir aquí Tal vez no sea el momento De explorar esta zona Vámonos Párate el mechero Ah, no veo nada No veo nada Los objetos dinámicos Que sean necesarios Para tu progreso Reaparecerán en el almacén Situados en el sótano Si te los olvidas Ah, o sea Que el taburete este Ah No lo cogí entonces Pero coño ¿Qué culpa tengo yo de eso? ¿Qué coño sé Que se puede coger un Un este? Es la virgen Nada Nada, nada Nada Mira el niño Qué cara de susto tiene Pues de momento Es lo único que hay, ¿no? El taburete No veo nada, tío Diógenes Diógenes no, coño ¿Por qué diógenes? ¡Ay! Perdón El taburete se ha guardado En el almacén Y dale perico al torno Que ya lo sé ¿Dónde va? Llave del sótano ¿Era esta? Esta Vale, una llave menos Ala, toma por culo Ay, mira donde estoy Ah, aquí no he mirado Aquí no he mirado Aquí no he mirado Es verdad Cierto es Un maniquí aquí ¿Qué pasa? ¿Algo de por aquí? O... No sé ¿Cuánto? Si no hay nada Las bombillas no valen Para casi nada Son para las zonas seguras Pero ya está ¿Qué me estáis queriendo decir? ¿Que tire esta bombilla entonces? ¿La tiro? Las velas Si son importantes Ah Pero velas Es que es lo que menos Encuentro, macho No sé exactamente ¿Apaga la luz? Ah Me creía que no estaba el maniquí Digo What the fuck Lo que me faltaba Estoy rayado Estoy muy rayado Te has dejado la puerta De la que has salido Al principio Tía ¿Y dónde estaba eso? ¿Y aquí puedo quitar esto De en medio? Para tener Ah Si se puede Vale, vale, vale La puerta de arriba Te la has dejado Atrás Espérate Voy Vamos a desatascar esto Por si luego hay que correr O lo que sé Hay que correr en círculo Seguramente A ver Puerta del principio Por aquí imagino ¿Verdad? Esta Ay, que esto se mueve Ay, la puta verga Lo he resuelto de coña La verdad No sabía que esto se podía mover Va, 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 va Ah, que me Le tengo que dar al botón ¿Eh? La caja está cerrada ¿Y qué? No tengo nada Para abrirla La verdad Un sobre de cacao No creo que sea Para abrirla Lo dudo Mucho ¿A esta puerta Os referíais, no? ¡Madre! Todas las bombillas Que hay aquí Chaval Ah, pero si mira Donde estoy Con Diego la bombilla Va a reventarla Ahí, ahí Por si acaso Cállate Me coman los huevos Si en el coche No hay nada Es que es raro, ¿no? ¿A qué te deja entrar aquí Si no hay nada? Ay, por favor ¿Pero por qué? Palpita, sí Mira el espejo El espejo muestra Otra habitación De la casa Parece estupendo Ah, que aquí se van Guardando las muñecas Que consigue ¿Qué tengo que hacer? A ver La puta concha Vale, abre Estás perdiendo cordura Rápidamente ¿Pero por qué? ¿Qué hace? ¿Se gira la cámara sola? What the fuck Dame, dame una pastilluna De esta No llegas al pomo Ay, tus muertos Entonces Lo que tengo que buscar ahora Algo para tirar de aquí, ¿no? ¿Has visto donde te enseña el espejo? Sí, sí Pero no sé exactamente Lo que es eso Yo creo que ahí no he estado ¿No? Creo Ya está luz Sí que lo he visto Sí, pero no sé ¿Dónde es esa habitación? Tío, qué mal rollo Ay, ay Tío No llegas al pomo Ya, si eso ya lo sé Tío, guarda la bombilla Por Dios Joder con la bombilla Ala, ahí se queda la bombilla Toma por culo No, no, no ¿Pero por qué? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? A radio, a radio Fuera, fuera, fuera Por culo El taburete Pero me lo puedo llevar El taburete ¡Bora Kiribari! A la luz ¿Has visto algo afuera? Me lo ha parecido a mí Yo es que ya creo Que estoy delirando, ¿eh? Con ocho de coña, ¿eh? Lo he hecho de puta coña eso Aquí está el almacén Dale, ¿me lo puedo llevar? ¿Cómo me lo llevo? Así me lo llevo Venga, va Vámonos Muertos Mechero, mechero Que se me apaga ¡Ay! ¿Qué ha pasado? Ya, ¿y puedo abrir ahora? ¿Lo tengo que soltar aquí o algo? ¿Qué es eso? ¡Ay! ¡Tu puta abuela! ¿Hay que soltarlo aquí? ¿Si no? ¿Y qué? ¿Y qué pasa? No llegas al pomo Pero ¿y cómo lo coloco? O sea, quiero decir ¿Hay algo que te diga Que esto hay que interactuar De alguna forma? ¿O cómo lo pongo? Es que es lo que no sé El mechero no reduce La pérdida de cordura Y tampoco evita el estrés Ya, pero me ayuda a ver En la oscuridad, cabrón Estás usando demasiado El mechero Ya Pero es que si no, no veo No veo un cagao Y tienes que subir a él Tú me dirás ¿Cómo? Y lo atravieso Pero es que no le veo la lógica O sea Si esto una vez lo bajas Tiene unas escaleras ¿De qué sentido tiene Ponerle debajo? ¡Vaya, vaya, 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 vaya! ¿A la luz? No tiene sentido Yo creo que esto tiene que ser Algo Que haga de palanca Lo enganchas ahí Tiras y salen las escaleras Porque es que esto Son dos escaleras ya ¿Entiendes? No tiene sentido Creo que tengo que buscar Otro objeto Me parece, eh Yo creo que es eso, eh Búscalo entonces Coño, ¿y para qué vas a extraer En el taburete Desgraciado? Vaya, por Dios Pero ¿Por qué cada vez que suena El reloj Te empiezas a volver loco, tío? ¿Para qué coño Lo tienes en tu casa entonces? ¿Qué? Un cómic Me sirve Las cogí por aquí No es muy lejos Es un baño Subiendo las escaleras A ver Voy a buscar la herramienta Lucy es el primero Pues yo cogí la llave Y me dijo Ay, los pelillos ¿Qué hago? Cogí la llave La llave Cogí Que me dio acceso Al primer capítulo Este Síguele, venga Ay No me hagas daño ¿A dónde estás metido? Hijo de mi vida Tontas 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 Tío Ay, la puta madre Sagrada Tío Tío Me ha llevado Me ha llevado hasta aquí Me ha llevado hasta aquí Tiene que estar por aquí La herramienta esa Lo reconozco Soy Ampeter Y estoy un poco cagado La verdad Soy Ampeter No te lo voy a negar Igual, ¿no? Igual es por aquí Anda mi madre Anda mi madre O sea, digo Mira dónde está el gancho Claro Es que antes he pasado aquí al lado Tienes un gancho de largo alcance Ya, ya Claro, he pasado por aquí al lado de la puerta Y he dicho Coño, aquí no había un pasillo que tiraba para allá Y he dicho Esto es la sala segura Nada, aquí no entro Eso es lo que he pensado Digo, ¿para qué voy a entrar ahí? Y fíjate dónde está el puto gancho, tío No llegas al pomo Ya, ya Ahora eso tengo esto, majo El coño de tu prima Hola, buenas tardes Señor fantasma Venimos a contarle un poco el rollo y tal Ay, la mecedora Mira dónde está la mecedora, tronco Espérate Antes voy a mirar por aquí un poquejo así ¿Para qué? Diréis Eh, parece Joder Parecía algo que se podía coger La virgen Vamos a la mecedora Y a morir directamente Y de una, va Jureka Me estaba desesperando ya Joder Demasiado Es una vieja mecedora Que justo la toco Y se queda La caja tiene escrito Sol y T Está cerrada O sea que luego encima Tengo que volver a subir aquí ¡Vecinos! ¡Ayudadme, cabrones! Para adentro Ah, la casa ha cambiado ¡A la chaval! ¡Qué paranoia, primo! Parece que le faltan piezas Joder, hay una cinta ¿Y esto lo puedo abrir o algo? Está cerrada Se ven extraño, ¿no? En el espejo Parece que falta algo Joder Ahora hay que escuchar La vaina esta Que sí No sé si realmente El juego Puedes morir En caso de que te quedes Sin cordura O O puedes morir En otro momento Quiero decir A ver si me explico Objetos claves Tu uso indefinido Puedes ser almacenados En diferentes lugares De este mundo Presta especial atención A tus alrededores Para encontrar espacios De almacenamiento Guardatela Vamos a escuchar la cinta Y guardamos Y eso A ver Síntomas de dolor Están empeorando Los doctores me explican Que es muy difícil Determinar el trastorno exacto Dicen que tiene síntomas De esquizofrenia Trastorno bipolar Psicosis Demencia Y más Ya no sé Qué más hacer Parece que con el tratamiento No hace más que empeorar Hoy me dijo Que a menudo Oye su propia voz Usurrando una secuencia De cinco números Por el baby phone Dice que es la llave De su casa interior ¿Qué significa? Eso ¿Qué se supone Que debo hacer? Pues eso significa Que por el cacharro este Te va a dar unos números Que serán una clave Para abrir algo ¿El qué? No tengo ni puta idea La verdad Pero para algo será Lo reconozco Soy John Peter No tengo ni puta idea La verdad Algo tiene que haber Faltan piezas La puerta se abre No Cuadro Sí, pero ¿Y qué? Veo aquí La cara de tres personas Y ya está No hay mucho más A ver Este también Míralo Ah Que tampoco No sé No veo tampoco Mucha cosa Madre mía Los ruidos Que oigo Tío ¿Esto qué es? ¿Qué es eso? Una flor Parece que falta algo No, no No creo que sea esto Nada ¿Dónde está el baby? ¡Pone! ¡Eh! Has encontrado Una zapatilla What? Y la tengo que poner aquí ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¡Hostia! Ha roto el espejo Tío ¡No! ¿Puedo guardar aquí? A la Ampacénala ahí Sí, sí Guárdala ahí Anda ¡Ah! Se ha abierto la puerta Amigo Y ahora podemos seguir circulando Era la puta zapatilla Es que ¿Quién me va a decir Que una puta zapatilla Que hay ahí Va en la cama Y pasan cosas Venga, va Abre Ay, son muertos ¿Hola? Ay, no Por Dios Por Dios Ay, la cordura No se enciende No se enciende No Puedo volver Puedo volver Puedo volver No puedo No puedo No, por favor Ya voy yo Ya voy yo Ya voy yo Me cago en todo suelo Voy de espaldas Da menos miedo Si no lo ves No veo nada, tío Me he puesto tensísimo Tensísimo Me he puesto, chaval Hostias Vale, ahora supongo Que habrá que buscar Cuidado Estás perdiendo cordura No, pero si estoy a la luz Ahí Ala Ahora supongo Que tendré que buscar Algún objeto No, 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 no No, no Perdón, perdón Perdón, espérate Espérate Tendré que buscar Algún objeto Que dé inicio Al siguiente episodio Supongo Impresionante Te cago en la puta Hostia, que susto Me ha dado Vitibarra 121 Es un survival Muchas gracias Vitibarra Bienvenido señor O señora No lo sé Vamos a tomar Otras pastis No, pero realmente Yo creo que no hace Tanta falta ¿No? Venga va Por si acaso Vale, vale Que sí, que sí Déjalas ahí Para adelante O para atrás Para atrás Ah, si es lo mismo Ah, que se me ha cerrado La puerta antes What? No veo nada, eh No veo nada, tío No veo nada Que no veo nada, coño Me dejes A la luz No hay luz Castigaos Habrá que buscar Un objeto Algo Huele a sangre Con tomate Esa puerta Estaba abierta Antes Es que no me acuerdo Ya Mira todas las cartas En el suelo Várgame Dios Pero esto que es Silent Hill 4, tío Mira, tengo que seguir La sangre Con tomate Yo creo, eh Tengo que seguir La sangre Anda ¿Se abre algo? No No tiene pinta Madre mía ¿Qué ha pasado, tío? Tengo que seguir La sangre No, pero igual Hacia el contrario Hacia el contrario Mejor Sigue la sangre Vale, vale Bueno Por favor No por culo, coño Seguimos la sangre Va Seguimos ¡Oye, oye, oye! ¡Vaya! ¿Sí? ¿Hola? ¿Hola? ¡Oh! ¡Franc de la jungla! ¡Franc de la jungla! ¡Franc de la jungla! ¡Io, oye! ¡Sí! ¡Se enrolla la rose, eh? ¡Sí, sí, qué habla, sí! Creo que está correcto sobre ese botón de mute. Solo, no importa. Duane, me siento desculpa, te dejo ir ahora. Hablamos pronto. La primera vez que veo esto, eh. Ah, que me tengo que meter aquí. Ah, y bajo yo y todo. Joder, por favor. Pero es que no te creas que veo nada, eh. No veo una mierda, tío. Qué carguita ha pegado ahí, eh. ¿Y esto? Ah, qué bien. Qué tontería. Digo, coño, un secretillo. Sí, cabezas de polla. Has venido de aquí, ¿no, señor? Pues yo me voy por aquí, ¿vale? Venga. Nos vemos en McDonald's, tío. ¡Ay, ay, ay! Vaya, por Dios. Ahora no puedo encenderlo. Me descojono. ¿Y qué? ¿Qué tengo que hacer? ¿Tengo que ver algo en los espejos o...? ¿Hola? ¿Qué? ¿Qué? ¿Hay una señorita? ¿O había? Más bien había, ¿no? Hola. Hola. Pajarito. Oigo unos ruidos, tío. ¡Ay! ¡Ay, la señora, qué mal ha terminado. Señora. ¿Qué pasa? ¿No puedo entrar? No puedo hacer nada. ¡Señora! ¡Bájese de ahí, hombre. ¡Bájese de ahí, hombre! ¡Que se va a hacer daño a usted! Tendré que ir así dando vueltas. Supongo ir viendo cosas. Digo yo, no sé. ¡Ay! ¿Señora? ¡Señora! ¿Cómo ríe de mí, cabrones, eh? Pírate igual, está detrás. ¡Sí, hombre! ¿Cómo me...? ¡Eh! ¡Eh! No, no está, no está. No está. No está la señora, no. No está, no está. No está la señora. ¡Hola! ¡Madre mía! ¡Qué mareo! ¿Pero qué me han visto? ¿Cara de reloj o qué? ¡Ay, Dios mío! ¿Señora? ¿Que tengo que alejarme o algo? ¿Significa que es por aquí? ¿O no tiene nada que ver? Creo que no tiene nada que ver, ¿no? Está apagado. ¿Ya no está? ¡Bal! Menos mal que no estaba mirando al reloj, eh? O sea, al reloj... ¡Al espejo! Si llego al transpirando de frente, me cago, tío. Me he cagado y no estaba mirando. ¿Cómo reís de mí, cabrones? Es que sois unos cabrones todos. ¿Sos son unos cabrones? ¡Ay, Dios mío! ¡Cuánto polen! No veo nada, ¿eh? ¡No veo nada! ¡Por favor! ¿Se abre? ¡No! Vámonos, vámonos por la puerta. Mira la luz. ¡Uy, qué bien funciona la luz, eh! ¿Qué coño? Está la casa de lado, tío. Pero, ¿what the fuck? Bienvenido de nuevo a mi choza. Por aquí tenemos muchas cosas que investigar, señores. ¿Queréis que baje al garaje? No se nota, ¿que no, eh? ¿A que no se nota? Es que tócate los huevos. Que sí, que sí. Que ya voy, que ya voy, que ya voy. Ya voy. Tranquilidad. Por favor. A ver. Sí, claro, y... ¿Qué pasa? ¿Qué hace? ¡Ay! Me sirve. Menos mal, tronco. ¿Habrá algo aquí? Una maza, pero grande, eh. ¡Hostia! Esto no estaba aquí antes. Esto no estaba aquí antes. Venga, cógela, tío. Lo que te enrolla. La virgen. Ya que más da, si está roto ya. Ya te da igual. De verdad. La maza, la maza. Sí, sí. Estoy en pasos y de todo. Ojo que tengo un martillaco ahora, eh. No me toquen los huevos que... ¿Y si me quedo a dormir en el coche? Sí, ¿no? Yo lo veo bien. Nada más, ¿no? Vámonos de aquí. Vamos por culo. Coge la maza. O de mi vida. Cierra un poco ahí. ¿Y la maza para qué es? La partida no se ha podido guardar automáticamente. Deberías hacerlo manual. Venga, vale. Me sirve. Hostia, y los espejos están abiertos. ¿Qué hago? ¿Me meto por el espejo o sigo? Espérate. Guárdate aquí el mechero y lleva la maza así para hacerle a uno... Ahora puedo meter mazazos. Impresivo. Joder, qué susto me hizo, cabrones. A ver. Flamipuk. Ahora es un survivor. Bienvenido, bienvenida, Flamipuk. Muchas gracias. Tienes que romper todos los espejos que hay. Ah, hay que romper los espejos. Vale, vale. Bueno, ese estaba roto. Cuidado, eh. Sí, sí, sí. Ríete, ven, ven. Que te voy a meter un mazazo. Que vas a fl... Vale. Ya empiezan a pasar cosas... Guapas, guapas, eh. Mira, este espejo va a ser el primero. Y... ¡Caum! A tomar por culo el espejo. A ver, a ver. ¿Quién se va a poner tonta ahora? Este es por el que he venido. Con lo cual ahí no va a haber nada. ¿Tenemos más espejos por la zona? No. Vamos por aquí dentro mismo. Tía, escúchame. Eh... Un momento, un momento. Ponte esta vaina. Ah, que es una pared, joder. Qué bien veo, eh. Guárdalo, guárdalo. 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 Va a estar por aquí la señora, dispuesta a darme un besito. Señora. Nada. What? No. No, tío. Un puzzle con relojes. No, por favor. Los odio, tronco. Los odio. No, hombre, no. ¿Cómo me podéis hacer esto, cabrones? Tengo que buscar la... Ahí va. Perdón. No. Parece seguir un patrón, pero no hay nada que indique cuál es. Ya estamos con los puzzles raros, la virgen. Y esto, claro, lo puedes mover. ¿A dónde hay que moverlo? Pues no lo sé. ¡Ahí va! Perdón. Otra vez se me ha ido. Hay que buscar... Para resolver esto, ¿no? Supongo. Hay que buscar por la casa algo. Yo tampoco sé. Mira, otro espejo. Y... ¡Pam! A tomar por culo, chaval. Hola, buenas tardes. Señor. Le veo un poco... Un poco jodido, eh. Has encontrado una bolsa de infusión. Ay, se la guarda. Parece que falta un cuchillo. Por lo que me faltaba ya. Espera, señor, que te los clavo un poco más. ¡Hala! Y suena y todo. Ah, esto se abre. Nada. 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 Y nada. ¡Oh! Está la luz. No funciona la luz. Qué bien. Qué rico todo. Los cuadros estos no parecen nada. Es que no veo una mierda, tío. No veo nada. Bueno, y con esto tampoco te creas que veo mucho, eh. ¡Eh! ¡Eh! Me sirve. Ah, pues falta... Falta una llave, ¿no? Supongo. O le pego un martillazo. A ver. No puedes almacenar objetos de dos manos. ¡Cállate, coño! ¿Le pego así? No hago nada. Nada indica que la abre. Pues no he hecho nada aquí, eh. O sea... No he hecho nada, tío. Cuidado. El mechero está casi vacío. Es que me la suda. ¿A que sí, señor? ¿Tú qué opinas? Yo opino que me la suda un poco. ¿No puedo encender esta luz de aquí? La madre que os parió. Pues busquemos. Busquemos más, entonces. Pues no me acuerdo bien del tema de la historia, ¿no? La verdad es que no. ¿Para qué os voy a mentir? ¡Ah! ¡Eh! Se ha venido para acá, eh. Este mechero ya hemos dicho que nada, ¿no? Pues espérate. Toma por culo. ¡Hija de puta! ¿Cómo estaba aquí así, eh? Hipeando. La desgracía. Tengo que buscar más espejos. Mira, aquí hay otro. ¡Vale! 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 ¡No! 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 ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Hostia, tío! Yo me creía que... ¡Qué inesperado, eh! Pero si no tenía tampoco la cordura muy mal, ¿no? Una señora normal y corriente Que está ahí porque sí Y si se le cruza un cable Pues llega y te mata ahí fuera Se llega tan a gusto La historia de ese capítulo Hasta donde estás Es que esa abuelarra asesinó al esposo De siete puñalas ¡Ah! Esquizofrénica, sí No, no, sí Me lo ha dejado claro Me lo ha dejado claro Que es una esquizofrénica La hija de puta Me lo ha dejado clarinete, vaya Bueno Pues aquí estamos otra vez, señor Encantado, eh Quiero mirarla donde va a estar O sea, aquí no Aquí es la siguiente ¡Mírala! Hija de puta Ven aquí que te meto un martillazo Ven Ven, desgracía Ven Me cago en toda tu puta madre Ven Y si yo vuelvo a venir para acá ¿Me va a matar otra vez? Cuidado, estás perdiendo cordura Sí, ya, ya lo sé Pero espérate Escúchame Tómate unas pastillunis Y guárdalas ahí De momento me sirve ¿Y esto qué es? ¿Qué, qué, qué? ¿Pues qué? ¿Qué? Ah, que se va ¡Hostias! No llego, eh ¡No llego! ¡No llego! ¡No! ¡Hija de puta! ¡Hija de puta! Había que hacerlo rápido Bueno, no pasa nada ¡No pasa nada! La señora ya por lo menos No la conocemos Tu perdición es inevitable A la mierda ya, hombre ¡Ahí va, que viene! ¡Corre! ¡Corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Sigue! 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 ¡Otro! ¡Venga, va! ¡Dale, corre! ¡Señora, que le den por culo! ¡Dale! ¡Estamos bien! ¡Estamos bien! ¿Qué pasa contigo? Con la cara Una mona que me llevas A ver, a ver Bueno, venga Que sí Tanto drama Levántate ya, tío Que tampoco es que te hayas caído De un quinto, colega Ay, de verdad, eh Vale Nada por aquí Nada por allí Veo ¡Uf! Al loro, chaval Esto es lo que guarda debajo de su casa Es que flipas, eh ¡Hostia! ¡Tolas velas! ¡Dámela! ¡Sí, sí, sí, sí! Guárdala aquí No puedo guardarla Ahí, ahí A ver Creo que voy a tirar Creo que voy a tirar Un de estos Y me voy a llevar otra velita ¿Por qué? Diréis Porque las velas son muy escasas, tío ¿Eh? Has encontrado un poema escalofriante ¿Cómo era para leerlo? No, pero no te lo guardes Léelo, tío Léelo ¿Cómo era para leerlo, colega? Joder Espérate que se me va la olla Botón derecho Coño Jornigrani, eh Sí, sí Jornísima Muy jorni Retorciéndose en un sueño Que no termina Una luna de dos caras Con la visión nublada Yace inocente Junto a la sombra de la culpa Alegro Alegro ¿Y qué? Ah, por ahí hay una salida Pero Atiéndete esta vaina A ver si Mira Parece el dibujo de un ojo Y esto para matarme ya, ¿no? Y acabar con el sufrimiento Un ojo Eh, ¿podéis apuntarlo? Por si acaso Coge todo La silla ¿Qué? ¿Qué todo? Si es un mechero Te he dicho Donde tienes que ir Esa nota Reclu Una luna de dos caras Con la visión nublada Te referiré a eso, ¿no? Sí Vale Pues lo tendremos en cuenta Me podéis apuntar esto Por si acaso Un ojo Por un lado ¿Qué más había visto? Mira, ¿esto qué es? Una luna De dos caras ¿No? No tiene nada que ver Una de dos caras Luego aquí hay una mariposa Una pared ¿Qué tal? ¿Qué tenemos aquí? Una sombra ¿Qué más? ¿Qué más? Calavera Calaverica Y Este dibujo no parece representar nada No te fíes Este tampoco Bueno Pues nada Habrá que tenerlo en cuenta Vale, apágate el mechero Y guárdatelo Anda Señora Le voy a meter un mazazo Como aparezca usted Ya verá Aquí o La manivela no está Ah, está aquí Esto ilumina lo de abajo ¿Qué hago? ¿La puedo poner aquí o algo? No puedes usar este objeto aquí A ver Y aquí Tampoco ¡Ajá! Oh Se ilumina A ver ¿Y qué? Y si yo ahora Cojo y la pongo aquí ¿Qué ocurre? Se ilumina también O sea, entra el sol por ahí Ilumina un cadáver Voy a abrirlas todas Yo qué sé, tío No sé lo que hay que hacer La verdad Yo lo voy a encender todo Que entre bien la luz Muchos ruidos raros, eh El poema, cabeza, la luna Ilumina solo eso La madre que lo parió ¡Ah! Es verdad Vale, tiene sentido Tiene sentido Sí, sí, sí Coño Ya lo habréis jugado Cabrones Pero yo no Este de aquí de la esquina La luna es la esquina La esquina es la luna A ver Ahí, ¿no? Ya está Y ahora le tengo que dar Aquí al medio Supongo No se lo diga dos veces De gallinas Camperas Cabrones Aquí son unos cabrones Vale Y ya está Ya tengo abierto El de la luna, ¿no? Supongo Espérate El pa' abajo Lee el poema Una luna de dos caras Con la visión nublada Y así inocente Junto a la sombra ¡Ah! La sombra también Me cago en los muertos La sombra creo que estaba por aquí ¿No? Era este Una sombra O sea, la otra esquina La otra esquina Y el ojo ¿El ojo también? ¿Por qué el ojo? ¿Por lo de la visión nublada? ¿No? Ya, voy a activar la sombra primero Y luego activamos el ojo Que está aquí Voy a activar la sombra primero Esta creo que era la sombra Si no me equivoco Y el ojo Creo que es este de aquí Me parece Me parece que es este de aquí Ahí, ahí, ahí Está ocurriendo algo No sé lo que ha pasado A ver Ay, no puedo usarlo eso Más veces Desde luego Algo ha pasado abajo No sé si Se ha abierto algo Me ha parecido ver O algo así A ver Cuidado, eh Que voy armado Hostia Lo de la silla, tío Wow ¿Esto que lo rompo? No Pasemos, pasemos Pasemos, pasemos Estás obsesionado Con el cacharro ¿Qué cacharro? ¿Con el mazo dices? Un poquito Hola, buenas tardes, señora Señora What? A tomar por culo la puerta, chaval A ver Ábrete Sésamo Otro espejo, eh Otro espejo ¡Ay, ay, vaya! ¡Los muertos, chaval! Imagen más perturbadora Borrar, borrar Borrar, borrar Borrar Ahí, ahí ¿Se ha ido la señora? Anda, vete a la mierda Vale, se rompe ¿Por qué estaba aquí Dándose cabezazo? ¡No me deja entrar a esta puerta! Mira, está como el paso bloqueado La hija de puta La puta madre Sugar Granny Pero entra Tranquilo, hombre Tranquilo Mira, no se abre Nada indica lo que la abre Y si yo hago así ¡Taca! No hago nada Por aquí nada de momento Hija de puta la señora, chaval Tío, es que no Hay sitios en los que no veo un ciruelo La verdad Esto se abre Pero no creo que tenga nada ¡Eh! Hay la cordura Hay la cordura Pero, ¿what? ¡Corre! Puta madre Tómate esto, anda Que no me fío aquí de nadie, vaya Guárdalo No puedes almacenar este objeto Ya no sirve Pues, adiós ¡Ah! ¡Que me puedo meter por aquí! ¡Ah! ¿Eh? Sirve Mira, otro mechero Pues ya que hemos tirado un bote de pastillas Me lo voy a llevar Por si acaso Dámelo y guárdatelo ahí Se abre para afuera ¿Qué coño? Ah, que me puedo agachar aquí Pero, what the fuck, tío Escúchame No veo nada, tío No veo nada No se ve un cagao ahí A ver, a ver ¿Qué tal? ¿Qué tal cabeza de nabo? ¿Eh? No hay Resident Evil 7 La verdad Me mola Total Es la madre La araña ¿Qué araña? ¿Qué dice? No me toquen los huevos Me gusta verme pasarlo mal, eh Yo creo que os gusta Creo que os mola La verdad Hola Adiós, chaval Vale, y ahora supongo que aquí tengo que meter esta vaina loca Efectivamente ¿Y qué va a ocurrir? Me voy a dar otro sobresaltito Para el cuerpo Muy turbio Todo, eh Lo de este juego Ey, el mechero O sea, el mechero Ah, lo llevo ahí Vale, vale El mazo, digo No el mechero ¡Coño! El cuchillo Muchas gracias, señor Venga, hasta luego, eh Nunca mejor dicho Que hasta luego Ah, y ahora me tengo que ir de aquí ya Porque así ya lo puedo poner Ya me puedo ir de aquí Ahora hay que buscar la La habitación del cuchillo Que estaba arriba Tenemos que ir arriba ahora ¿Escucháis los...? ¿Escucháis? Aguárdatelo Y... ¡Pum! ¡Ah! Pues morirás No, no moriré Hazme caso que no Espero que no ¡Papito! Pero tío ¡Qué paranoia de casa, chaval! Se ha atascado Podrías abrirla Con la herramienta apropiada ¡Joder! Si es que tiene un huevo de caminos, eh La llave falta también Falta muchas cosas Ahora falta algo Para abrir la ventana esa ¡Ay, ay, ay, ay! No, señora No me toquen los cojones Que no los tengo yo Y para que me los toques, eh No me toquen los cojones ¿Qué había aquí? Esto es un baño ¡Abre, coño! ¡Hostia! ¿Cómo se ríe la capulla? Sí, sí se ríe, sí No tiene otra cosa Que hacer con su vida Yo creo ¡Venga, va! Métete si te vas a meter ¿Qué coño vas a hacer? Mira toda la caca ahí ¡Joder! ¡Qué asco, tío! La escucho a mi izquierda, eh Ah, que ahora vas de maja, eh Ahora vas de maja por la vida La mujer te pidió que le llevarás a su hijo De que me coma los cojones Por la parte del culo ya No se enciende aquí Es que es para partirte de risa ¿Qué? ¡Otro espejo! Y... ¡Pam! Y aquí se supone Que se van poniendo objetos clave O algo así, ¿no? Y no tengo ni uno todavía O si es largo el juego este, eh Tienes que llevarle al hijo Ya, ya Ah, mírale, el hijo, ¿no? Hola, nene El bebé sujeta una bolsa ¿Quieres cogerla? Has encontrado una bola de cristal Parece contener algo dentro Pero ni puta idea de lo que es Y al niño no lo puedo coger Si le meto así Toma por culo el niño Pues nada, me voy Los capítulos se ponen Ah, los capítulos según te los vas pasando Pues no me he hecho ni el primero O sea que te puedes... No, 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 no ¡No! ¡No! ¿Tan mal estaba de cordura? Joder, tan mal estaba de cordura A ver, señora A ver, señora A ver, señora A ver, señora No estaba para romperlo Ah, claro Claro, claro Ya sé, ya sé con qué lo tengo que romper Ya lo sé Ya sé con qué lo tengo que romper Pero antes voy a ir a lo de... A lo de los cuchillos En una de estas, ¿no? Está lo de los cuchillos Aquí, míralo Aquí, 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 aquí Aquí, 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 aquí Hola, señor Parece que le falta un cuchillo Pues nada Yo te lo devuelvo, hombre ¿A qué estamos? Si no Los pasos están, Ramón Tiene pelos Venga, va Clávaselo ¿Qué sentido tiene? Ninguno Pero hay que hacerlo Hola Te lo devuelvo, eh Te lo dejo donde estaba ¿Y qué pasa? Pero qué random Ah, tenía la mano cerrada He encontrado una llave pequeña A ver Te quiero Es lo único que pone en la llave Pone Tetaloviu Tetaloviu ¿Qué es para esta puerta? Ajá ¡Eh! Me mola más Esto ya me mola más Vamos a encontrar una cinta Anda ¿Y esto? ¿Esto qué coño, eh? ¿Esto? No sé lo que coño es La verdad ¡Qué puto asco! No puedo coger nada No puedo hacer nada aquí Qué tontería Se ha atascado Y no le puedo dar así No, a ver Algo de esto No Esto es una gilipollez ¿Para qué coño he abierto yo El arcón ese? Para nada Vale Pues lo del cuchillo ¡Ay, señor! ¿Pero qué haces tú de pie, compañero? ¡Ay! ¡No! ¡No! ¡Me cago en tu puta madre! ¡Fuck! ¡Fuck! Ya, a ver O deja ahí la bolsa que tienes ¿Qué bolsa? ¿Qué bolsa? ¿Esta bolsa? No, pero no hace nada No, no No puedo interactuar No No hace nada Seguirá aquí ¡Hostia! Que tenía que cerrar la puerta, eh Yo me diría que avanzaba Si se iba el señor Pero no No se va a ningún lado El desgraciado ¡Irse se ha ido! Literal ¿A dónde? Pues no lo sé La caja fuerte también ¿Alguien por ahí? No No tengo nada Para abrir esto, ¿verdad? No No tengo nada, no Me gustaría poner esa cinta Y Y después de poner esa cinta Quedo más tranquilo si hago esto Ahí Después de poner esa cinta Vamos a bajar al garaje Coños Tengo aquí la otra ¡Ah! Que no me la ha dado como cogía Me cago en su puta madre Claro A ver Esta es la primera, ¿no? La que... Sí, la de los síntomas de dolores Se están empeorando Es que tiene esquizrofenia de esa Qué bien hablo este año, ¿eh? Trastorno bipolar Y toda su puta madre Psicosis, demencia Que sí, que sí Me parece estupendo Un día que la he puesto Deja la que acabe Y ahora ponemos la otra La voy a guardar ahí En el... En la cosita esa Y ya la hemos escuchado A ver esta Dolores cada día está peor Tiene un temperamento extremadamente bipolar Se enfada con facilidad por tonterías Y casi siempre acaba sintiendo resentimiento hacia sí misma y pidiendo perdón Hostia Cada día es más difícil soportar sus arrebatos Pero mi amor por ella sigue siendo fuerte Y haré todo lo posible para ayudarla a superar su enfermedad Yo creo que no la ayudo mucho, ¿eh? ¡Oh, no! Voy a llegar tarde para la cena ¿Dónde he puesto el maldito gancho del ático? ¿Gancho del ático? Duélveme la cinta Yo hago aquí así La guardo Y la guardo ¡Anda! ¡Qué guapo, eh! Las almacenas ahí Las vas teniendo ahí Esto no... Esto no te decía nada Vale Objetivo Buscar el garaje ¡Eh! Me había salido una mano ahí ¡Ah, que hay una vela aquí levitando! ¡Qué mal rollo, chaval! ¡Flipa! ¡Qué puto mal rollo me ha dado! ¡Espérate, espérate! ¿No había por aquí? ¿No había por aquí? No, no hay pastillacas, ¿no? ¡Eh, mira! Ya sepa... ¡Ah! ¡Anda! O sea Hay otros cuatro de estos Hay otros cuatro Hija de puta, ¿eh? Me vendría bien otro bote de pastillas Para tener... ¡Hostia! ¡Otro espejo! Espérate Y... ¡Pam! A tomar por culo Que ya lo sé Que ya lo sé Que estoy perdiendo cordura Que ya lo sé Lo reconozco Soy Ampite Coño, el belbifón este Y otro ¡Ah, que bien! Anda, otra cinta Ah, que aquí no se enciende Estupendo Me maten Laberintaco este Lo que coño sea Vale, pues izquierda nada Centro nada Será por la derecha Pues no ¡Eh, mira! Aquí hay relojes sin aspas ¡Macarena, chaval! Enciende las velas Dentro de los espejos No funciona No, ya me estoy dando cuenta Así Pues yo creo que aquí no puedo hacer nada mismo ¿No? Por lo que veo Necesito hacerlo del babyphone este Yo creo que sí Aquí no hay un espejo Que extraño Está atascado Y eso está ¡Mierda! ¿What? ¿Y ahora qué? No me jodas Pero si me han cerrado ella ¡No, hombre, no! ¡No, hombre, no! Voy a morir ¡Voy a morir! ¡Partillazo! No, tío ¿Qué va a ir? No, no está George Pero, tío ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Pero qué pasa! ¡Madre! Me ha dicho Ven aquí Pues yo he ido Como un estúpido He ido Digo Una puerta que se abre Corriendo, corriendo Tenta Me ca- Me cago la puta chaval Me cago la puta chaval Me cago la puta chaval Oh, shut up, you cancer-breeding microwave. No one wants to hear it from you or your toasted brain. Hey, watch her with the toasting remarks. Anyway, I hear she's been walking around the house completely naked. Like a fucking whore. Are you kidding me? What the hell's wrong with this old hag? Will you shut up? I'm trying to get some sleep here. Oh, boo-hoo. Big guy needs his sleep. By the way, you guys have been repeating the same walking around naked semi-joke for months now. I have some real news for you guys. Oh, yeah? What's that, you twat? You're stuck with me. Don't you remember? I think if you'd had some news, I'd have heard it along with you. Yeah, right. You're sleeping 16 hours a day. Your sources whisper me some great stuff. Your source is my ass. You're talking about that broom. You can't trust the broom, I tell you. Oh, quit your whining, big guy. Let us hear about the news. I heard... and saddle up. It's big news. I heard that this old woman murdered her husband in cold blood. No only that, but I heard that she plunged seven knives in his chest and that he's sitting dead in his study room. How crazy is that? ¡Por favor, por favor! Me encanta esta parte A mí me ha dejado loco, la verdad Me ha dejado loco ¿No puedo abrir? No, no puedo abrir Ah, sí que puedo, sí ¿Qué tenemos aquí? Creo que no hay nada que me interese, ¿no? ¿Qué cojones, tío? Me ha recordado esto a Evil Dead Pero un huevo, ¿eh? Me ha recordado a Evil Dead, un huevo, chaval Eh, ya no sé lo que estaba yo haciendo Me he quedado, te lo juro que me he quedado loco, ¿eh? Con la conversación entre electrodomésticos Es que flipa No me esperaba eso, pero para nada, chaval Para nada me esperaba eso ¿Por aquí se va el garaje? Mira Vale, se está abierto Coño, si mira dónde estoy Si lo tengo aquí mismo Pero cómo quieres que no permanezca la oscuridad Si estoy haciendo un puzzle, hijo de mi vida Todos son protestas, tío Ahí, rómpelo Ahí, me sirve Me sirve Venga, cógelo ¿Qué me ha dado? Una nota con extraños garabatos Anda Mira lo que es Vale, 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 vale Me sirve Para resolver el puzzle de las movidas esas, tío De todas formas ¿Sí? Me cago en la puta concha que la parió, chaval Silencio Silencio Me pongo nervioso, ¿eh? ¿Dónde está? Aquí, aquí Espérate Vamos a ver si podemos subir No, no La concha de la madre Concha de la madre Que sí, que sí Que ya lo sé Que ya lo sé ¿Dónde está la luz? ¿Dónde está la luz? No la veo aquí Oh Por Dios A ver Puedo abrir el ático otra vez, ¿eh? Pero cierra ¿El qué? ¿Qué ha ocurrido? ¿Hola? No me vais a hacer daño, ¿verdad? No veo nada, tío Es que no veo nada No me gusta encender tanto el mechero Pero es que no veo, tío Es que no veo nada Ni un cagao Vale Pues tenemos que Ahora me gustaría buscar El El puzzle de De los relojes ¿Dónde estaba eso? Parece que han saltado los plomos En el cuarto eléctrico El cuarto eléctrico creo que estaba por... No, por ahí no puedo Claro Es que no puedo, tío Me acuerdo que decía No, si en este juego no se muere Si en este juego no... No puedes morir Y si me meto por el espejo este mismo A ver Ahí va Ah, que es la primera vez Que me meto aquí ¡Hala, hala, hala! ¡Hala! Pero, what the fuck Corre No, si estoy corriendo ¿Qué pasa? ¿Que viene alguien por detrás? Nah, es broma Qué cabrones sois Joder No he entrado aquí, tío Qué cosa más rara, macho Eh, por aquí, por aquí Esto ya me va gustando más, eh ¡Hola, tío, crack! ¡Hombre, señor Héctor! ¡Muy buenas! ¿Qué tal estamos, señor? Cuarto de los plomos Cuarto de los plomos Cuarto de los plomos Creo que estaba por aquí, eh Creo que estaba por aquí Creo que... ¡Ah! Esto Acabo de romper el juego Acabo de romper el juego ¿Qué? ¿Qué? Es otro juego ¿Qué cojones? Aquí Ahí están los plomos Pero vamos Que... Eso Ahí están los plomos Sin más Por ahí he venido Que es por donde se rompe el juego Por aquí, aunque me suba No creo que pueda hacer nada, ¿verdad? Tal vez no sea el momento De explorar esas zonas, eh ¡No! Me toquen los cojones, eh Por favor Vamos a llevarnos bien Hombre Enciéndelo ¿A qué botones Para encender esta mierda, tío? Ahí Dejando apretado Vale Me enteré Me enteré Parece que había antes Algo en la pared ¿Qué? ¿Cómo, cómo? Hostia, pero... ¡Oh, popi! Nada Por ahí Tío, que no encuentro lo de... La mierda esta Dale, luz Luz ¡Ay, ay, ay! ¡Qué carga! Pegado ahí, chaval Mira Hostia, que este no lo había yo... Que ya, que ya lo sé Si yo lo que quiero guardar Es el mechero, hombre ¿Qué hago? ¡Oh, popi! Estoy en la calle, tío ¡Oh, qué raro se me hace, eh! ¡Qué extraño! ¡Hala! ¡Pero qué cojones! ¿A dónde voy? ¿Para allá o para allá? ¿Para dónde queréis? Welcome to Silent Hill Silent Hill original Es verdad, eh Es verdad Se parece un huevo a Silent Hill A ver, para acá Mismo Lo que sea irme lejos De este puto pueblo ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Ah, pues para allá no es! ¡Ja, ja! Venga, vale Pues vámonos para allá Ya me lo ha dejado claro Digo, otra vez Se ha roto el juego Ah, pues ni para allá, ni para allá Pues entonces Por este callejón Pues nada Habrá que Habrá que volver Algo habrá que buscar Digo yo ¡Eh, otro! Pero, what the fuck ¡Pum! ¡Ay, la señora! Duerme, duerme y sueña Duerme, duerme y sueña Señora Mira, señora Escúchame Vamos a hacer una cosa Vamos a llevarnos bien Me va a llevar esta llave, ¿vale? Y me va a llevar este, este coso Ah, no, que me creía que era un mechero No, 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 por Dios Yo sabía que me habría ido en un ritmo, si pudiera Si, soy yo, Thanos No te jodes Es solo... Yo... Me... Me lo siento Estoy solo cansada ¿Puedes ser una doña y trazarme alguna de mis especialidades? ¿Sabes dónde está? Yo te lo traigo Aquí, George Tomándose su tesito y sus cosas Y yo cojo y me piro ¡Adiós! La fuerza te acompañe Te ha llamado Dwayne Dwayne Johnson, soy la roca Por tu nombre, Dwayne Es verdad O sea, que tan loca no estará, ¿no? ¿Os ha acordado de mí o algo? ¡Qué movida, chaval! ¿Dónde coño estaba ese sitio? ¿Era este, puede ser? Quiero hacerme ese puzzle Esto, 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 esto Esto es lo que yo me quiero hacer A ver Notita Ábrela ¡No, hombre! Me he equivocado de botón, perdón Sí, estíralo A ver Y tenemos que hacerlo Claro, y... Espérate ¿Bien? Uno tiene que apuntar a las seis Otro a las tres O sea, seis, tres Doce y media Seis, tres, doce y media A ver Hemos dicho Seis Luego este apuntaría a las tres Y a las doce y media Ahí Ahí tiene que estar hecho A ver Hombre Porque yo me imagino Que el de la izquierda Será el de la izquierda El de arriba Será el del centro Y el de la derecha Será el de la derecha Déjalo ahí Sí Vale Y ahora El puzzle este De las De los caretos estos Espérate Vamos a venir para acá Y Vale Quieto ahí A ver Lo que pasa que Creo que lo entiendo O sea Este va Así Y esta va así Ahí está Algo ha pasado No sé el qué Pero algo ha pasado No sé qué coño ha pasado Pero algo ha pasado He escuchado Y se escucha el sonidito ¿No? El del medio está mal Está mal el del medio En serio Está mal ¿What? No me cuadran las agujas ¿Cómo que no te cuadran las agujas? ¿Por? Sí Mira Desde aquí Las tres El del medio Ah No Cierto Cierto Hostias Estoy gilipollas Tío Las tres y media Hay que poner Ahí Hostia macho Pues no me había dado cuenta Estoy gilipollas ¿Eh? Qué bien veo este año Me cago la puta Es que ya estoy Ya voy pa' mayor Hombre Voy pa' mayor ya Vale Las seis Y las doce ¿Y qué es lo que se ha abierto? Es que no lo sé No sé lo que coño se ha abierto La verdad Pero se ha escuchado Como que se abría algo Tanto con uno Como con otro Qué sentido tiene eso Ah Espérate Que yo creo que las ventanas Tienen su historia También A ver No Me he equivocado Siempre me equivoco De botón Abierta y abierta O sea Esta cerra Y esta abierta Parareo Ojo eh Ojo Ojo Escucha un niño llorar Por aquí Pero what the fuck ¿Qué tengo que hacer? Niños no Por favor Lo que queráis Pero niños llorando No Rompe Lola De la izquierda Pal de la izquierda ¿Esto? No No No, no hace nada Oh Ojo eh Ojo Necesito las dos manos Y dejo el martillo Ahí Qué cojo Todas las movidas De estas de bebé ¿No? ¿La puedo guardar? Solo puedo coger uno Entiendo ¿No? Dame el martillo Y yo creo que esto ya estaría ¿No? Ya aquí no tengo nada que hacer Yo creo Está hecho Está hechísimo Joder Pues ha estado bien Oye Una cosa menos Está guardado Adiós ¿Qué coño ocurre? ¿Qué hace? Ver para arriba Ver a lo del El este de T ¿Tiene llamadas para mí? Guárdate El Lechero Hazme el favor Aquí que había A ver La sangre Tío No veo nada El caso es que la estaba Escuchando Pero no veía Nada Es que flipa Ver al ático Un momentillo Un momentillo Aquí Y usamos Esto Podría haber ido A poner la cinta Esta que tengo También La curiosidad Mató al reclux La curiosidad Mató al reclux Si es que las velas Se apagan Es que realmente A ver Has encontrado Un té Especial Y esto hay que Llevárselo a la doña ¿No? A la doña Ah y aquí va La vaina Esta también He cogido Otro mechero ¿Pero qué hacía un mechero ahí? Es la base De un baby phone 5 0 3 7 3 5 0 Que sí Que sí Que te calles La boca A ver Dolores tiene episodios graves De psicosis Pierde el contacto Con la realidad Durante largos periodos De tiempo Apenas me recuerda Ya Ha dejado de confiar En mí Cada vez es más difícil Administrarle el tratamiento A veces se olvida Donde está O incluso se olvida De vestirse Sigue arañando Con las uñas O dándose golpes En las puertas Con la cabeza Murmura frases Sin sentido Y deambula Sin rumbo Por la casa El otro día Llegó a acusarme De intentar envenenarla Hostia Estoy al límite No creo que pueda aguantar Esto mucho más ¿Cómo voy a trabajar Cuidar del bebé Y tratar con su demencia Al mismo tiempo? La verdad Es que A ver Es complicado Sigue Es complicado Sigue Ve a darle el T 50373 Vale Perfecto Señor cabeza Tranquilo Tranquilo Que atrás tuya Está Jesucristo Dando luz Creo que eso es Cuando le des el T Venga Vamos a darle el T Porque no entiendo Que sentido tiene esto ¿Me puedo llevar esta vela? A dámela Es la base de un baby phone Pero Vale Esto estaba Por aquí no Esto estaba Vale Si me acuerdo Donde estaba Espérate Voy para allá Verás ¿Quién es? ¿Otra vez tú? Qué pesa eres Oh oh Se fue la luz Güey Menos mal que ha vuelto Anda Aquí hay otro espejo Que no he encontrado antes ¡Chao! ¿Te meto? Estoy por meterme Estoy por meterme ¿Eso qué es? ¿Eso es una puerta? Creo que no ¿Verdad? Ah bueno Está cerrada Está cerrada Voy a meterme aquí Vamos a hacer la prueba A ver lo que hay aquí Venga va Vamos para adentro Vamos para adentro A ver lo que hay por aquí Tenemos Tenemos Cuatro ¿Qué haces? ¿Qué haces? No, tío, pero qué puzle más asqueroso. Pero cómo te explicas que esta casa cada vez es más grande, compañero. Qué cojo. ¿Qué haces con los cuadros? ¿Los estás midiendo? No, no los estoy midiendo. Es que no sé qué hacer con ellos, la verdad. ¡Ay, qué susto! Vaya, hombre. No sé qué hacer con los cuadros, la verdad. Guárdate, guárdate el mechero, anda. Guárdatelo, porque es que si no... ¡Ah, esto pueden ser los cuadros de la habitación de matrimonio! Tendrías que ponerlos como en el otro lado. A ver. Tío, es que me cierra la puerta. Tiene mala leche. Sí, pero es que aquí hay filas de cuatro. ¿Entiendes? No, no, es que aquí también los quitas y los pones. O hay que traerlos aquí. ¡Hala, chaval! Pero, ¿qué es esto? Espectacular. A ver, un momento. Aquí también los puedes poner. No, en este lado no. ¿Y qué tengo que hacer, tío? Me los tengo que traer... ¡Ah, ya sé, ya sé, ya sé! Ya sé lo que tengo que hacer. Espérate, espérate. Espérate. Lo que pasa es que no me acuerdo el orden. No me acuerdo el orden, pero... Creo... A ver, este creo que era uno de los cuadros que había en la habitación. Me parece. A ver, suéltalo aquí un segundo. Este creo que era otro. Este, de hecho... Me parece que iba aquí. Igual no me equivoco. Ese va ahí. Lo que pasa es que no me acuerdo de los otros dos. Los tres que están en la habitación. Sí. Ven a mirarlo en un momento. Ven a mirarlo. Ahora vengo. Voy a ir a mirarlo y ahora vengo. Para saber, más o menos... ¡Ah, vení! ¡Ah, ya! No, 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 no. ¡Su puta madre! ¡Corre! ¡Corre, gilipollas! ¡Cierra! ¡Cierra! ¿Qué ha pasado? ¡Atrás! ¡Satanás! Parece que lo he hecho bien, ¿no? A ver. Mira, ¿ves? El primero parece... ¿Qué coño parece eso? Tiene... Le falta como la boca, por así decirlo. O sea, le falta así un trozo aquí. Al del medio le falta un trozo de cabeza. Y el tercero es el que he puesto. O sea que... Bien, ¿no? Vamos bien. Ángelo, prepara clic que ahora vengo. Voy a nicotear. ¡Qué cabrón! ¡Qué cabrón! Espérate. Vale, creo que ya lo tengo, ¿eh? A ver, hemos dicho... ¿Qué? En el suelo no hay nada. A ver. Uno que le falta como media cabeza o algo así. Este. Este es el que va... Aquí, creo. Ahí. Y el otro... Hostia, ¿cuál coño es el otro? ¿Dónde está el otro? A ver, ¿este? No lo veo. Este, 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 este. Creo que es este. No, pero así no. No, 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 no. No. Esas no son... No está ese cuadro, ¿eh? Aquí, yo creo. No está, tío. No está, no está. No está. A ver, no. Aquí hay uno, a ver. No, tío. Ese cuadro no está. O yo no lo veo. Escúchame. El primer cuadro... A ver. Espérate, les voy a dar la vuelta. No, 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 no. No, no, no. Este... Joder. Ponlo aquí. A ver. Pon este ahí. Y este otro, ponlo ahí. ¡Ahí estamos! ¡Ahí estamos! ¡Sí, señor! ¡Ole, ole los caracoles, chaval! ¡Ah! ¡Ah! Es ella conectada. La bolsa de infusión no está. Ahí está. Ahora sí, ¿no? ¡Anda! ¡Otro de los llaveros! Vale, guay. Ya tenemos dos. Ya nos falta nada, ¿verdad? ¡Qué coño! Vale, pues esto no lo hemos quitado de encima. ¡De puta madre! ¡De puta madre! ¡Eh! ¿Sí o no? ¡Anda que no! ¡Ojo, Mr. Puzzles! ¡Eh! Ha estado bien, ha estado bien. Ha estado muy bien. Ahora, de aquí ya nos podemos ir. Y aquí ya no hay que entrar pa' nada. Pero pa' nada. Esto ya está hechísimo. Vamos pa' arriba. Ahí, para que... No sé, de alguna forma... Saber. ¡Ay! 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 ¡No! 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 ¡Tu puta madre! ¡Corre! ¡Corre! ¡Enciérrate aquí! ¡Enciérrate! ¡Corre! ¡Corre! Te viene el susto, empiezo a darle a las patas! ¡Sí, sí! ¡Ya me he dado cuenta ya! ¡Ya me he dado cuenta ya! ¡No has podido conmigo, eh, señora! ¡Te ha gustado como te esquí! ¡Ay, perdón! ¡No, no he dicho nada! ¡No he dicho nada! ¡Ah! Ya enciendo la luz 28 veces, por si acaso Estaba la zona esta, tío ¡Me cago en su puta madre! Yo creo que no... Que me tenía que meter por alguno de los espejos O alguna pollada, eh Yo creo que sí ¡Eh! ¡Eh! ¡Ahí! Nos faltan tres Vale ¿Y esto? ¿Pero por qué hay un mechero ahí, tío? ¿Por qué no lo puedo coger? Está bugueado, eh Pero bugueado de cojones, tío Guárdalo ahí, anda Y saco esto Vale, me dice... El codiguito este ¡Cállate, cállate, señora! Que eres muy pesada, tío Vamos a ver Tengo que buscar La sala esta donde voy a la... A la habitación del T Pero no me acuerdo por dónde estaba, la verdad ¿Dónde coño llevaba? ¡Ah, no! Esto te lleva... No, aquí no puedo hacer nada Que yo sepa ¿Ya me vas a cerrar la puerta? Y si activo esto aquí, ¿qué pasa? 5 0 3 7 3 No sé No, no hace nada Guardatelo No sé para qué será eso, la verdad A ver Eso está en la otra casa Donde el maniquí Donde el maniquí El maniquí El maniquí No me acuerdo bien, la verdad Me cago en los... ¡No, no, no, no! ¿Viene? Espérate Entra por el espejo del garaje A la otra casa Y allí vas donde el maniquí Vale, pues vamos para el garaje entonces Coño, qué susto Vamos para donde el garaje, venga No, 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 no No Pero cierra Oh, fuck Me tomo unas pastillas Me vas tomando unas pastillunis Y nos vamos ¿Qué está pasando? Vale ¿He cerrado yo? A ver ¿Por aquí? ¿Este es el espejo que me dice Viti? A ver ¿Sí, no? Creo que sí Vamos a ver, va Hay que... Vale, por aquí Esto ya me suena Esto me suena más Esto me va sonando más Pero yo creo que no es este espejo, eh No es este al que me refiero yo Ah, pues sí Aquí es Hostia, buena esa Contiene agua caliente Yo le echo esta vaina ¿No? Necesitan las dos manos Ay, deja aquí el mechero, coño Ah, que tengo que dejar el martillo Lo voy a dejar fuera Espérate No vaya a ser que se líe Lo voy a dejar aquí fuera Suéltalo ahí ¿Por qué necesito las dos manos ¿Por qué necesito las dos manos para poner una bolsita de té? No entiendo Vale Ponlo ahí Winterwine No sé qué, no sé cuánta Muy bonito todo Muy bonito Ahí tienes el té Para eso necesitas dos manos En fin Vale ¡Dá, sí, María! Lo sabía Te voy a mostrar ¡Eso, que maldito escobre! ¿Qué brindas tu palabra? He dejado el martillo fuera No sé si ha sido un acierto o no Ay, que me quiere quemar Me quiere chumascar la hija de puta Me quiere abrazar Corre Corre Rompelo No habrá algo por aquí alrededor, ¿no? No, no puedo, no puedo Me quiere matar con el gas Oh, Dios mío Oh, Dios mío Me tenía metido en el horno Hiza de puta, chaval Hala Estamos fuera, estamos bien Y de todo Oh Oh Tenemos Una palanca y todo What the fuck La partida no se ha podido guardar Deberías hacerlo manualmente Vale Y esta palanca Ya sepa que es Ya sepa que es Esta palanca Ya lo sé Ya lo sé Es para la ventana De la parte de arriba No funciona Allá no me deja ir Pues nada Vámonos El martillo Lo voy a dejar ahí De momento Se irá luego A la sala segura Esta que hay por aquí Al almacén De momento ¿Ves? La maza se ha guardado en el almacén De momento De momento la voy a dejar ahí ¿What? No, no, no No, no 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 Vale Me sirve Espérate No veo nada, tío No hay luz Parece que se han saltado Los plomos Ya estamos La palanca mejor que el mazo Señor Freeman Sí, en parte no te digo que no Igual me come la señora Mientras estoy aquí En la oscuridad Me mordiste Me mordiste El meñique De noche En la oscuridad Y yo sentí Gustirini Por aquí Se me ha apagado el mechero No veo nada, tío No veo nada Tengo más mecheros Pues va a ser que no Pues va a ser que no No, 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 no No veo nada, tío No veo nada No veo nada Y ahora qué La hemos cagado, ¿verdad? No veo nada, tronco No veo nada Absolutamente nada Donde está el maniquí Están los plomardos Donde el maniquí Pues justo estoy al lado Baño al espejo de la derecha Donde está el maniquí Están los plomardos Para allá, ¿verdad? Creo Que estaban por aquí Por favor Anda Pero si el mechero Porque ahora sí funciona Pero por Dios ¿Dónde está la sala De los plomos? Que estaba por aquí Por aquí tiene que estar ¡No! ¡No me mates, señora! ¡Por favor! ¡No me mates! ¡Sala al exterior! ¡Sala al exterior! Y aquí hay mucha luz No, no, no Está viniendo, ¿verdad? Está viniendo la señora Ya sé que voy muy mal de cordura Pero... Pero es que se ha apagado todo, loco Plomos Aquí, en esta, en esta, en esta, en esta En esta Lo que me decía Viti antes ¡Ahí! ¡Ahí, ahí! ¡Ole! Plomitos puestos Vale, por aquí He visto un espejo antes No, este no Tenía unas escaleras Que iban para arriba Coño, ¿dónde lo he visto? Si estaba por aquí cerca Este, 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 este ¡Este! ¡Ahí! Encontradísimos los plomardos Ahí va, que le tengo que dar Venga, va Para arriba Vamos, vamos Creo que la palanca va a ser Para aquí Para la ventana esa Creo que sí No Coño Guárdate el mechero, chiquillo ¿Ves? Para aquí es Tenemos una brújula No me fío, ¿eh? Venga, va Y ahora puedo abrir Ahí estamos ¿Me llevo esta brújula? ¿Para qué? Era para salir fuera Igual ahora sales fuera Con la brújula Y puedes avanzar ¡Ojo! Este de aquí Este, este, este Vale Ahora, equipate ¡No! Equipate esto Y tengo que, imagino Que seguir al norte Creo Creo que sí Mira Me indica la flecha para allá Se ve muy poquito Pero se ve Me indica para allá Yo voy siguiendo la flecha Y llegamos a Silent Hill Bienvenidos a Silent Hill Chavales Madre mía Madre mía el bicho Por aquí ¿Qué tenemos aquí? Anda, que es un coleccionable La flor del loto De mis cojones ¿Quién me sigue? Toquen los huevos Por favor ¿Esto se abre? No No tiene pinta No Madre mía Que zona Que zona No veas Que zonita Tendré que seguir La brújula O podré explorar Esta vaina Libremente Es la duda Que yo tengo Me indica para allá Pero es que por aquí Hay otro camino Me voy a meter por aquí A ver Por ejemplo No sé No sé dónde me llevará esto ¿Sale ahí un tajo en el suelo? ¿What? Es que no sé ¿Viene viento? Pues casi, ¿eh? ¡Hala! ¿Puedo hacer algo aquí Con las estas? No tiene pinta, ¿eh? ¡Otra de estas! No se mueve ¿Equí fuera te puede matar La señora también? No sé Pues esto de momento No parece nada Será para luego Supongo No sé Luego lo Luego vendré aquí Si necesito volver Voy armado Con una palanca Soy Gordon Freeman Ahora mismo Cuidado, ¿eh? Cuidado conmigo Que soy peligroso Madre mía Cómo está todo esto Por Dios Cuánto desorden Uy, esta tumba Qué cantosa, ¿eh? ¿No? ¿O no? Estas no Ah, pues no Parecía muy cantosa Y esta también Y esta también Pulsa F Venga, chavales Todos F en el chat Para presentar los respetos F F F F en el chat Qué cojones Esto es un easter egg O sea, vienes aquí Para hacer un easter egg Sigue el norte Venga, pues vamos a seguir el norte No, yo he estado investigando Sobre todo Y aquí puedo No Qué coño Sigamos el norte O sea, tengo que volver F Era vikingo Le ha dicho que te echaré de menos su colega Te echaré de menos su colega Es un grito en idioma vikingo Sí, sí Me cuadra Te echaré de menos su brother Su taro Su colega A ver Sigamos el norte, pues Para acá Fíjate la brújula Para lo que es, eh Mira Otra vaina de estas Otra vaina loquísima ¿Dónde coño está ahí? Vamos para acá Seguimos por aquí al norte Pero ¿y por qué Se me gira la flecha para allá? Ah, que esto te indica las 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 flores, ¿no? Pero Hay que buscarlas todas Sí o sí Pero no es un coleccionable Es Parte de la misión Míralo Aquí hay otra Amigo Por aquí no muy lejos Debe haber otra, ¿no? ¡Hostias! Una cuna aquí enterrada ¿Qué cojones? ¿Qué es esto? ¿Qué vas a sacar de ahí? Aparte de una cuna Ah, una cajita, eh ¿Qué tendrá para mí? Ah, otro de los De estos Me falta uno Me falta uno Nada más ¿Sigo al norte todavía? De aquí venir Por aquí, supongo Imagino Por ahí he entrado Que está cerrado Ahora mismo Tengo que ir recto Para acá Elijo Para dárselo Ah, no No, no, no Es Es para la cuna, sí Es uno de los que me faltan Para la cuna O sea, me falta uno Es que me falta uno Nada más Vamos a seguir esto Del norte todavía Por aquí para arriba Marca Ah, esto se ha abierto Ahora, eh Esto se ha abierto Ahora Igual aparece en la cuna Pues puede ser Cuando haga Cuando ponga los cinco objetos Adiós What? ¿Pero dónde me voy a meter, colega? ¿Eh? Pues bajemos A muerte Bajemos Bajemos A muerte Bajemos Bajemos A muerte Pero ¿Dónde se mete esto, tío? Aquí era todo para volver Como te tropieces, verás Dice Pero ahora yo me pregunto una cosa ¿Qué tengo que hacer ahora? ¿Tengo el norte todavía? No estará por aquí El objeto que me falta, ¿no? El cual no he visto ¿Qué cojones suena? ¡Ay! No he visto nada, eh Señora No se preocupe usted Yo intento borrar los traumas De mi cabeza Lo que no sé ¿Qué tengo que hacer ahora? O sea Como mucho Puedo ir a poner Los dos objetos que tengo Este y este Pero es que igual ¿Esto qué es? Ah, esto es para un chocolate caliente Pero esto no sé ¿Dónde coño irá? Da grima Sí, da un poco de grima, sí Todavía tengo el gancho también Voy a volver a poner Los dos juguetes Pero La verdad es que No sé qué más puedo hacer ¡Ay! Va, 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 va No, 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 no Corre Corre No, tío Estoy rodeado Estoy rodeado Estoy rodeado Voy a morir No, no Señora Me va a encontrar aquí Seguramente, ¿verdad? No me ha encontrado Es tonta Mejor A la que te den ¿Qué coño? Esa la pieza Colócala El chocolate es para un logro Ah, que es para un logro ¿Qué ha pasado? Coño, pues que Me metí en una puerta Y había aquí una mesa Y he visto a la señora Asomar así Pero como Atravesando la mesa O sea, estaba bugueada Me ha dado más miedo En el bug Yo creo que la señora Aquí ha sido Estaba aquí Atravesando esta mesa Y doblando la esquina Loco me he quedado, ¿eh? A veces que va muy lento Este tío, ¿eh? El Dwayne Dwayne Johnson ¡Adiós! 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 ¡Qué puta madre! ¡Oh, shit! Y we go again ¿Dónde estaba eso? ¿Me acerco? Ah, que si me acerco se pira Oye, y si me subo aquí Y intento abrir esto, no puedo Tal vez no sea el momento No, no puedo, sigo sin poder, macho Vale, pues... ¡No, otra vez, tío! Fuck Voy a morir, ¿verdad? Voy a morir ¿Me encontrará? Está buscando, eh Pero no me ha encontrado Porque es mongolita Ahí va, que me pica Me pica una orega ¿Dónde estaba la... La caída esta, coño, otra vez La cordura, ya, lo sé Lo sé, lo sé Espérate, si encuentro el baño Ya lo abro Que creo que es este Sí Me ha tomado unos pastillones Ahora, vámonos Sí, sí, me falta uno Uno por ahí Y otro por ahí Falta uno ¿Dónde estará? Hay un símbolo musical en la caja Está cerrada No la puedo abrir Con... Con la brújula O sea, si yo cojo y tiro aquí el mechero un momento Está cerrada No la puedo coger O sea, no la puedo abrir, tío Eh... ¿Y dónde voy ahora? Me dieron la combinación La de... ¿Cómo era? Tres, cero, siete... No sé qué más Que podría ser para esto Nada indica que la abre Pues me crea que lo que dice ella por los estos de bebé Era la contraseña para esa caja fuerte Lo acabo de pensar, pero no, macho Y en la cocina Que hablaban de algo de la cocina Del gancho, pero... Esta taza está vacía Qué pena Anda Con algunos ingredientes más Podrías hacer chocolate caliente Ah, esto es para el logro este Que me decíais por ahí Amigo ¿Piensa que te queda en plan lo del hijo? ¿Y algo más? Creo que no Vete al espejo del baño de la casa uno Al baño de... Al espejo del baño O sea, ¿el que hay aquí? ¿Esto es cómic? ¿Qué hace? ¿Eres tonto? ¿O qué te ocurre? ¿Cómo has dicho? Ahí con el telefonillo tienes que entrar por... Dándote en la hora ¿Cómo, cómo, cómo? Espérate ¿Y arriba, dice? Este es el espejo del baño de la casa uno La casa uno es donde estoy, ¿no? Ahora, ahí con el telefonillo tienes que entrar por... Fijándote en la hora Por los pasillos ¡Ahhh! Te entiendo, te entiendo lo que me quieres decir Es verdad que ahora tengo lo del bebé para hacer esto ¿Cierto? Toda la razón tenéis, chavales 5, 0, 3, 7, 3 Coño, aquí hay una cinta que no... No me guardé Vale O sea 5, 0, 3, 7, 3 Tampoco sé a qué se refiere 5, 0, 3, 7 A las 5, por aquí 5, 0, 3, 7 Pero serán las 12, quiero yo entender O sea que por aquí, ¿no? 5, 0, 3, 7 O por aquí 7, por aquí Y las 3, otra vez O sea, por aquí ¡Ajá! 5, 0, 3, 7 Ole con ole Muchas gracias, chavales Sois la hostia Sí que sí Señora, cállate ya Que me estás poniendo nervioso A ver qué ocurre Me cago en su puta madre, chaval ¿Dónde coño estoy? ¿Dónde? ¿Dónde coño estoy? I'm calling Lally-pop Lally-pop Lally-lally-lally Muy bonito todo Vale que sí Estoy aquí en una zona Muy agradable Allí veo al bebé Esto lo puedo abrir Dios, chaval Pero qué cojones Qué asco, ¿no? ¿Qué asco, no? ¿Por qué no hace ese ruido? What the fuck No hay nada en la nevera No hay nada por ahí Nada por aquí ¿En el microondas hay algo para mí? No Aquí en la mesa Tampoco hay nada Aquí en el horno Tampoco tiene pinta En los cajones Tampoco tiene pinta ¿Quién hace ese ruido, chaval? Ay, qué le pasa al niño Niños, no, por Dios Niños, no Niños, no Pero niño La concha de la hermana Pero si es una boca gigante Y una cara entera Con dos manos Ay, qué asco, tío Esto le va al hentai Sentáculos y cosas ¿Qué es lo que le pasó al niño? ¿Has cogido la manivela del fonógrafo? ¿Qué tengo que huir? ¿Qué ocurre? Se prendió hijo O sea, se prendió hijo Se prendió fuego su hijo ¿Qué es lo que le pasó? Me imagino que sí, ¿verdad? Vale, ¿y esta vaina loca ¿Dónde la pongo yo ahora? ¿Qué pasa? No sé para dónde es eso, eh Estoy en las mismas Estoy en las mismas Donde el móvil no hay un toque Ah, es verdad Hay un toque a discos Donde el móvil Toda la ración, sí Es verdad, macho Es verdad Es verdad Me estoy quedando un poco dory, eh ¿Qué hago con la palanca? ¿Me la llevo en la mano o la suelto? Adiós Necesita las dos manos Es que le tengo que llevar al niño Literalmente Pero, what the fuck La palanca se ha guardado en el almacén Me sirve Oh, cuánta luz de repente, ¿no? Señora, espero que esto te relaje un poco Que te estoy llevando a tu hijo Mira el mechero flotando ahí Mira lo que te traigo Te traigo al nene Un poco cara de alien el niño, ¿no? Ay, qué lástima Parece Ampeter de pequeño No te lo niego Lo reconozco Soy Ampeter ¡Coño! El juguete que faltaba Mira dónde está Mira qué cerca lo tenía La hija de Ethan Winter Sí Su prima Ahí está Anda Entonces la palanca esta Para ponerla en el tocadiscos Pero ¿y de qué me va a servir a mí eso? Bueno, vamos para allá Venga A la señora Espero que estés a gusto Contenta Feliz Que déjame en paz un rato Por favor No, no, son muertos Son muertos ¿Y aquí qué te voy a poner esto? No, no es para ahí ¿Esta cinta la escuchamos? Creo que no A ver Sé que hay miedo por el niño Ella se ha convertido obsesionada con él Ella dice que siempre puede escucharlo Que le oye llorar a través del baby phone Incluso cuando está apagado Tiene dificultades para distinguirlo de las muñecas de la casa Una vez tiene una muñeca al darse cuenta de que no era el bebé Me aterrorizo la idea que puede hacerle lo mismo al bebé Pensando que es una muñeca Me desecho de todas las muñecas de la casa Y ahora no para de llamarlo Sin recordar dónde está Tengo que estar pendiente de los dos constantemente Solo puedo trabajar cuando está sedada Pobre hombre también, ¿eh? Es como una pesadilla Devuélveme la cinta que las estoy coleccionando aquí Ahí Ah, pues ya están las cuatro, ¿no? Creo Aquí no hay... No me habéis dicho que había aquí un tocadiscos ¿Dónde coño está el tocadiscos? Mira, otra flor de esta La puedo coger Da igual, acaba muerto El tocadiscos está en la segunda casa Ah, pues si acaso luego vamos para allá Voy a poner esto aquí ya Ahí la llevas Ah Nube, sol, luna, estrella y cubete Pero qué cojones ¿Y qué hay aquí? Hostia Pues menos mal que no me he ido a buscar el tocadiscos Porque necesitaba el disco ¡Ja! ¿Me puede dar algo? Pues nada, tenemos que ir a la segunda casa Qué guapa, ¿eh? ¿Has visto? Vale, la caja de música A ver, se podría decir que la abuela acabó con su sufrimiento Porque no veas la que estaba haciendo Llave, macho Eh... Segunda casa tocadiscos Para ir a la segunda casa Yo iba por dónde Ya me he vuelto a liar Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí Por aquí, por aquí Ah, mira Lo he encontrado Al lado de la tele Sí, 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 sí A ver, pongo ahí Pongo ahí Le damos calor A ver qué pasa ¿Dónde las copyrights, no? ¿Y qué? ¿Qué pasa con eso? ¿Qué? ¿Qué, qué, qué? ¿Qué he hecho con eso? Suena por ahí, ¿verdad? Suena como por aquí No No entiendo Eh, mi mechero Bugueado ¿Dónde va a estar? ¿Qué ha pasado con eso? Chinchiminin, chinchiminin, chinchinchirón Bailando, bailando Me la toco yo Digo ¿A qué coño es esto? Es que se oye como en otro lado de la casa Por aquí, al otro lado de la pared Lo oigo ¿What? Tiene sentido, eh Por aquí se oye más fuerte, eh Oigo Oigo no entiendo nada señora te puede ser más pesada es más poco espacio que suena tío sigue la música que música eso no se abre no, tampoco aquí no hace falta el mecheraco este nada por aquí, nada por allí no sé por dónde ir chavales he perdido y si me tiro tremenda hostia joder, qué puto mal rollo de sonido, me cago en Dios está la verga loca, eh la verga loca está y si me tiro aquí ¡ah! ¡latanformeo en el visar! sí señor fatal, fatal te hago equilibrio, mira y de aquí me tiro aquí ¡oh Dios! que se mata, chaval menos mal que no te puedes caer no, pero sí que me puedo matar, sí la escucho por aquí era por aquí era para acá ya no hay música ahora lo escucho por aquí ¿y ahora es que lo escucho por aquí? pero esto no se abre no entiendo guárdate esto, anda espérate, vamos a ir bajando a ver, mira por allí veo cosas por allí también me tiro aquí, a ver por aquí no voy a ningún lado ¡oh oh! ¿y ahora qué? a morir otra vez tiene pinta, ¿verdad? tiene toda la pinta la música es que lo que se oye es un bicho gruñir tiro por aquí ¡ah! no, me mato igual no, no, no así no es la técnica milenaria si escuchas ese sonido es que vas mal ¡ah! vale, vale, vale venga, vamos a meter por el lado contrario esta vez, a ver no por ahí se oye el sonido no no, por aquí tampoco por aquí, por aquí era para acá era por aquí por aquí voy bien no, por ahí ya no ¡ah! amigo por aquí voy bien no, por aquí no vamos a ir para acá por ejemplo esto, mismo voy bien de momento así que por ahí no puedo ir a ningún lado así que por ahí no es estoy bajando por aquí si he vuelto al principio ¿no? no joder qué vuelta más tonta he dado la virgen qué paranoia de sitio por aquí parece que voy bien por aquí, por aquí voy bien voy bien por aquí estoy concentrado con el tema de la música y tal estoy concentradísimo macho qué lástima mírala qué bien se lo pasa ay, pobrecilla pobrecilla la señora coño estoy yendo de coña estoy yendo de coña, eh o sea, estoy yendo súper rápido y de coña, tío fíjala otra vez ahí preparándose unos piccolabies coño porque me pego una hostia por aquí voy bien, ¿no? de momento ¿y ahora qué? por aquí de momento muy bien joder qué paranoia anda lo encontré pobrecilla me da pena la verdad ahí me daría pena si no hubiese pegado tantos sustos hostia vamos de mal en peor, eh salimos de Guatemala y nos metemos en guatepeor macho flipas por aquí no parece que vaya a haber mucha cosa vámonos me voy directamente ni investigo ni nada, eh es que me suda los cojones no veo nada odio se va turbiando la movida se va turbiando más todavía se va turbiando no tiene la culpa de estar esquizo no, de eso no pero de aparecerse en modo fantasma y matarme sí eso sí tiene la culpa hola ¿quién es? tío mira dónde estoy chaval la escoba de Harry Potter la Nimbus 2000 puedo mirar por los agujeros si puedo, eh pero guau que viene, que viene está ahí con su bebé y sus cosas y parece que se va otra vez me imagino ala, Dios agur y ha dejado el niño ahí en la cuna o también es producto de mi imaginación yo es que ya no sé lo que pensar que randome, eh que randome claro, si es que se murió la señora vamos, se murió se mató se suicidizó ya venimos para acá y estamos anda pero, pero, pero es que es lo que no entiendo porque se aparece en modo espectro no lo entiendo ah, esto es el capítulo nuevo ya, ¿no? ala, que randome ¿por qué me ha apagado la luz de esta habitación? no, no lo entiendo mira patillones patillones pero, ¿por qué te lo has tomado? ¿eres tonto o qué? guárdatelo ahí y ese de momento lo vamos a dejar ahí patillones me ha dejado un espejo una cinta de vídeo no enciende nada, eh espejardo vas a encontrar un objeto de progreso a partir de ahora se mostrará en la sala de progreso ¡ah! me acabo de pasar el primer capítulo ¿qué cojones? fin del capítulo de Dolores a tomar por culo chaval ¡qué largo, ¿no? ¿y cuántos son? ¿sabéis cuántos son en total? aunque has completado un capítulo no has terminado explorar la casa y descubrirás nuevos objetos clave que abrirán otras rutas visita la sala de progreso para ver cómo vas también podrás empezar un capítulo nuevo has encontrado una cinta de VHS ¿qué pone? ¡nexligencia! guardatela luego la vemos cuando encontremos un vídeo bolso no tiene nada para mí no me reflejo los espejos porque soy un fantasma yo también y ahora esto es un armario normal y corriente madre mía las paranoias tío nada por aquí a ver tienes que coger el dibujo del panda capítulo de Lucy coge el dibujo de la habitación de la derecha el que acaba de terminar era el que debía hacer al final ¡ah! me acabo de hacer el último tres más completar la máscara la casa hace más años o sea me he hecho el último capítulo el primero joder ¿yo cómo voy a saber eso? ¿yo cómo podría saber eso? tenía mi puta idea la verdad y poco más gente hasta aquí bueno ya habéis podido ver larga la travesía muy pero que muy larga y los trozos que he recortado porque yo digo que este capítulo por lo menos se tardé como cinco horas o algo así un poco más incluso en pasármelo porque el ir dando vueltas por la casa el ir viendo que va cambiando como habéis visto a lo largo de este episodio increíble o sea me costó muchísimo mucho objeto pequeño por revisar muchos detalles la verdad que el juego este te invita a pensar y a dar muchas vueltas al coco lo cual me me ha molado mucho en este primer capítulo que ya digo que se ha hecho bastante larguito pero bueno es lo que hay es lo que había gente y en breve como digo os traeré el capítulo 2 que será el de Lucy no os quiero adelantar mucho pero sí que le echaréis un vistazo cuando esté por aquí y ya veréis ya veréis que buen rollito que da pero de momento poco más gente hasta aquí y nada que ha sido un placer traeros este episodio me ha costado un montón editarlo pero ha merecido la pena eso seguro que ha merecido la pena y me ha quedado lo mejor que he podido vuelvo a repetir que la duración se me ha ido de madres pero es lo máximo que podía hacer gente si queréis ver el capítulo completo y además los mejores momentos de mi partida no podía hacer otra cosa pero bueno se ha quedado así y ya está ya digo que el de Lucy intentaré que sea algo más cortito poco más gente os estoy dejando abajo en la descripción como de costumbre mi canal de Twitch y nada más que deciros ya sabéis cuidaos en la carretera como digo siempre y hasta otro video chavaletes curitas chavaletes 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 chavaletes